Música Atendió un parto domiciliario de mellizos Uno de los bebés no respondía al nacer Pero gracias a las maniobras de resucitación Los efectivos lograron revivirlo Hoy la mamá se reencontró con los héroes Y nosotros, sí, nosotros estuvimos ahí No se lo pierda, en instantes le mostramos todo lo que pasó Pero hola amigo, bienvenido Venga, 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 venga Señora que ya empezó Tele 9 al mediodía ¿Cómo dice que le va Marisa? Me va muy bien, hoy un día lindísimo Tres días Tres días faltan para la primavera Y hoy es un día primaveral Va a venir todo con flores Por todos lados, camisa floreadita Ya he comprado flores Señoras y señores, empecemos Títulos Serios incidentes en la legislatura de Chubut Tras la muerte de dos maestras Que volvían de una protesta por sus salarios Hubo fuego, enfrentamientos y destrozos En medio de la crisis El gobernador quiere aumentarse 100% su sueldo Mañana hay paro nacional docente Vamos a estar ampliando Y... además Tremendo ataque de quemacoches en Mataderos Esta madrugada un hombre encapuchado Incendió seis vehículos que permanecían estacionados en un garage Estuvimos con el dueño de uno de los vehículos Y en minutos lo van a escuchar Agárrense de las manos Porque los precios mayoristas aumentaron 11,2% en agosto Según datos del INDEC Y acumulan 62,9% en los últimos 12 meses ¿Llegarán estos aumentos a las góndolas? Sí, obviamente, claro En instantes todos los detalles No se lo pierda Y... además Ladrones escapaban a los tiros de la policía Chocaron y fueron detenidos Sucedió en Floresta Uno de los delincuentes capturados es menor Y sería el que disparaba Hay un prófugo Tenía más de un millón de pesos en el auto ¡Ay, ay, ay! Atención Preocupación en Herli por una banda robacaniches Es el segundo perrito que a plena luz del día Y ante los ojos de su dueño Desapareció en la cuadra Estuvimos con la familia de Mara Que está desesperada Y pide que, por favor Por favor, que se la devuelvan Y también... ¡Qué maravilla! Todos los días Cabalga durante ocho horas Atravesando sierras y ríos Para darles clases a los chicos Fue postulado a un merecido premio Y aquí, en Tele 9 Vamos a presentar esta historia Que los va a emocionar Ya estamos En Tele 9 Al mediodía Tremendo Tremendo Porque los quemacoches Ya están en todos los barrios Ahora apareció un quemacoche En el barrio de Mataderos Fíjese Quemó seis autos Que estaban estacionados Estacionamiento de un edificio Tres de la mañana Tres y media de la mañana Empezó a quemar los autos Tres quedaron total Absolutamente quemados Y otros tres quedaron Seriamente afectados Por el fuego De esta manera Este quemacoches Generó este daño Inmenso Para algunas personas Quedaron Seriamente afectadas Económicamente Habrá que ver después El seguro Que cubre Cuanto cubre Y como lo cubre Bueno Ahora Vamos a ver La cámara de seguridad Donde se ve Al quemacoche Como llega Hasta el lugar Se habla de capucha Que tenía capucha Otros dicen No, no era una capucha Era una gorra Otros dicen Me parece que Este no es Pepito O Josecito Porque Tenía una forma de caminar Muy particular Como que tenía algún problema Para caminar Y ya empezaron Algunos vecinos A decir Me parece Que es este O aquel Y por supuesto Los investigadores Están tratando De determinar Finalmente Si se puede conocer La identidad De este quemacoche Que produjo Un severo daño A seis vecinos De Mataderos Estamos ahora Con Viviana Toledo Vivi ¿Se sabe algo más Del quemacoche? No se sabe Absolutamente nada Esteban Tienen solamente Esas características Que está Con una gorrita Que está Con una campera Que viene Un poco Rengo Con esas dificultades Para caminar Que se acerca Tranquilo A los autos Y comienza A prender fuego Primero Al que Ustedes están viendo En este momento Y después Las llamas Se van Van Propagando Yendo al resto De los autos Y quemó Los seis Los seis Que están estacionados Aquí En esta esquinita De este lugar De Mataderos De una zona Donde los vecinos Habitualmente Lo dejan aquí Pero estamos Con Guillermo Es el dueño De uno De los autos Y el hijo De Guillermo Es el dueño De otro auto Dice Guillermo Por más que el seguro Me pague No va a ser nunca La plata La inversión Que yo le hice A mi vehículo Porque estaba nuevo Porque lo pulía Porque lo lustraba Porque lo lavaba No lo quería Ni siquiera usar Para justamente Que no le pase nada Al auto Y ahora Esto Guillermo Te levantaste Y te encontraste Con esta situación Horrible Si la verdad Que es terrible Una angustia Una tristeza Muy grande Y bueno Y No lo puedo Lamentablemente No puedo identificar A la persona Porque no lo puedo Obre bien Por las cámaras Pero la verdad Que es Es terrible Es un dolor muy grande Una impotencia 30.000 kilómetros El Ford Fiesta Si tenía 30.000 kilómetros En el 2013 O sea que Ni lo usaba Prácticamente Lo usaba Para pasear Algún domingo O irme a la costa Y nada más Después lo Por más que el seguro Te lo cubra Nunca va a tener El valor Sentimental Y el valor Que realmente Tiene tu auto No, no No Había gente Que me lo querían Comprar Ya antes De que pase esto Y no se lo quería ¿A cuánto? Me decía Si vale 4.50 Te doy 500 No Yo le decía Que no Si sale 4.50 Le ofrecían 500 Y él le decía Que no Porque Era un amor Que tenía con su auto Lo compré De 0 kilómetro Con mucho sacrificio Fue mi primer auto 0 kilómetro Y bueno Y bueno Lo cuidaba Como si fuera Mi novia Digamos Pero bueno Qué va a ser Desgraciadamente Hay mucha gente Maligna Y no sé A raíz de qué La verdad No sé Y el otro auto Es el de tu hijo Sí Es el de mi hijo También El otro de una vecina Que está de vacaciones El otro de una vecina Que está de vacaciones Hay otro Mientras Le vamos a colocar El retorno a Guillermo Para que pueda hablar Con Esteban Otro de los autos Es de una vecina Que está de vacaciones Y otro de los autos Es del novio De la vecina O sea que todavía Ni siquiera se enteraron Que O por ahí Algún vecino Ya se habrá comunicado Con ellos No sé Esteban Te está escuchando Guillermo Bueno Mi más sentido pésame Te digo así Porque se nota Que vos estabas Totalmente enamorado De tu auto Seguramente Lo cuidabas Le hacías muchas reformas Sí La verdad que sí La verdad que sí Lo cuidaba mucho Lo usaba muy poco La verdad que bueno Me gustan los autos Somos de una familia Fierrera Entonces bueno Lo cuidaba Y me gusta Me gusta tener el auto bien Y bueno Desgraciadamente Me desperté con esta noticia Y bueno ¿Qué edad tenés Guillermo? La verdad que es 55 55 Quiere decir que Sí En el 2013 Me decís que te compraste Tu primer cero kilómetro Hace 6 años Cuando Cuando tenías 49 años Comprás tu primer cero kilómetro Y te lo queman Sí Y me lo queman Sí Lo empecé Lo terminé de pagar Hace Un año Sí Hace un año Que lo terminé de pagar Mirá 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 Y bueno Ahora 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 nada Guillermo Nada Es cierto Y el otro El auto Sí Sí El otro El otro auto Me faltaba un remanente Para pagarlo Y sacó un préstamo Que hoy lo estoy pagando Y bueno Nada Me quedé también Sin el otro auto Dios mío Aparentemente Tranqueaba un poco Me dijeron los vecinos Mirá Mirá de nuevo Mirá de nuevo A ver si podés reconocer algo Sí La verdad que la tengo que Tengo que mirar más tranquilo Y Y está más relajado Porque la verdad que estoy muy Muy nervioso Claro que sí Claro que sí Guillermo Un abrazo grande Ojalá que dentro de poco Vuelvas a comprar un auto Y que el seguro te pague bien Ojalá podamos Gracias Gracias Vivito Ledo Gracias Y una cinematográfica Detención Ocurrió en el barrio Porteño De Floresta Cuatro delincuentes Venían escapando De la policía Tiroteándose Con la policía Vamos a que las imágenes Hasta que finalmente Chocan Tres de ellos Fueron detenidos Dos hombres Y una mujer Uno de ellos Un joven de 16 años Que es quien sería Quien se tiroteaba Con la policía Uno Está prófugo Que llevaban en el auto Ellos se habían robado Hacía Pocas cuadras atrás En una casa En Miranda Al 5100 Se le encontró En el auto Más de un millón de pesos Relojes Todo allí Vemos nuevamente Las imágenes Aquí cuando están corriendo Ahí vemos a la mujer ¿Cómo detuvieron a la mujer? La mujer Aparentemente fue a preguntar ¿Qué era lo que había pasado? Ella pensó Que nadie la había visto Cuando los testigos Dijeron Ella fue quien se escapó Del auto Y estamos allí Con nuestro móvil Con Romina Y aquí estamos viendo Acá el momento ¿Ven? Este es el momento De la detención Primero uno de ellos Después el hombre Un chico de 16 años Ustedes vieron Miren cómo quedó el auto Este auto que chocó Esto es un Peugeot ¿No? Es un Peugeot 206 Impresionante Realmente Fue en ese momento Que chocaron Y los cuatro delincuentes Comenzaron a correr Comenzaron a fugarse Que estamos viendo Las armas con las cuales Disparaban Que dicen que fue El chico de 16 años Que estaba disparando Vamos ahí mismo Vamos allí al lugar Con nuestro móvil Romina Amor Romina adelante Quien tiene más detalles ¿Era sí fue quien disparaba El chico de 16 años Romina? Sí Era quien disparaba Marisa Y quien manejaba el auto Y el que hacía Un poco de campana El que se quedó Dentro del auto Mientras sus cómplices Y una mujer Estaban dentro De la casa De Alejandra Alejandra está aquí Con nosotros Ella vive A unas 25 cuadras De donde terminó Todo este episodio Esta persecución Con este tiroteo Y con la detención De tres De los cuatro Por lo menos delincuentes Que entraron a tu casa Ayer Alejandra Aprovechando el momento En el que uno de tus hijos Adolescentes Entraba ¿Cuánto tiempo estuvieron Y cómo fue Todo este momento? Bueno Más o menos Fue a las 19 horas Entraba mi hijo Escuchó la voz De un hombre Y bueno Era el que lo estaba apuntando Entraron dos Uno de ellos armado Los redujeron a todos En una habitación No fueron violentos Pero fueron 40 minutos En que se llevaron Y agarraron Todo lo que pudieron Tenían Bolsas de residuo Negras Precintos De hecho Ataron a mi hijo Más chico Y al amigo Después los desataron Porque pensaron Que podíamos colaborar Para que sea más fácil El robo Todos colaborando Para que se puedan ir Pero bueno A lo último Como un poco Se prolongó Porque justo El amigo de mi hijo Golpeó la puerta Ellos se pusieron Muy nerviosos Porque no podían salir ¿No? Porque estamos hablando Que estamos muy cerquita Del hospital de Les Árfili Donde hay mucho movimiento Y la mujer Vos nos decís Que desde afuera Hacía de campano Claro Y informaba Que no salgan Porque había un señor Paseando un perrito Porque había nenes Todo eso dilataba Que no se podían ir Esta calle Es muy transitada Debido a que está Al hospital Vélez Acá a la vuelta Vos nos decías Que la mujer Era un poco Como la que comandaba Toda la banda Seguro Yo la escuchaba Ellos se comunicaban Por teléfono Pero su voz Se podía escuchar Ella es la que decía Si salían o no De campana Vienen Formando todo Todo el pasado afuera Porque aparece En un momento Cuando están deteniendo Al resto de sus cómplices Ella aparece en el momento A preguntar Que había pasado Y la policía La detiene Con la descripción física Que le dieron Con las cámaras De los vecinos Entonces bueno Si fue A ver a un cómplice Que si habían agarrado La policía Fue muy rápida Los 40 minutos Bueno Fueron Que fueron De mucho Digamos Si bien no fueron Violentos O agresivos Con ustedes Si los mataron Con precintos Pero en determinado momento Hasta le pidieron colaboración Les ataron los precintos Para que ustedes Siguieran ayudando Y para no lastimarlos Cortaron los precintos Con tijera Bueno Los bajaron todos Es decir Y también estaban Mi tía Que tiene edad avanzada Todos colaborando Para que se pudieran ir Ahora nos contabas Un episodio insólito Ellos cargaban Las cosas en el auto Y ustedes Los ayudaban Claro Los ayudábamos Al poner todo en el baúl Fue muy desprolijo El final Supongo que fueron Los nervios De esta gente Que no se podían ir Porque siempre había Alguno pasando Con tal de que se fueran Colaboraron Colaboraron A colocar Esas 11 bolsas En el baúl De este auto Y ahí también Desprolijidad Porque se subían Bajaban No sabían Quién tenía que manejar ¿Vos llegaste a ver A la mujer? Sí Pero le vi Muy poco No sé si era El cabello De un varón No puedo presentar Si era una mujer Pero la voz Yo la escuché Eso sí Ustedes llamaron A 911 Después una vez Que se escucharon Mi hijo Fue hacia el hospital Porque siempre Hay móviles policiales La policía Actuó rapidísimo Entre ellos Se comunicaron Y de hecho En 10 minutos Bueno Se tirotearon El final No estuvo bueno Pero Sí Están detenidos Y ahora habrá que ver Si ellos Por supuesto Pueden Hay un prófugo Las cosas me imagino También porque es dinero Que cuesta mucho Ganar Somos una familia De mediano Digamos Adquisición económica Y todo lo que nos sacaron Todo nos cuesta Sé que se vive así Bueno Esta vez nos tocó a nosotros Gracias Muchísimas gracias Bueno Clarísimo El testimonio De Alejandra Y claro Nos decía Aquí a media cuadra Está el hospital Había policías Y por eso Se les complicó Tanto salir 40 minutos Adentro de la casa Una verdadera pesadilla 40 minutos Que seguramente Para ellos Fueron un día entero Me imagino Escuchábamos recién Cuando comentaban Que ellos mismos Ayudaban para que se vayan Porque estaban viviendo Realmente un momento De terror Bien Muchísimas gracias Romina Pizarro se va a meter Con un tema central Hoy es el tema del día Chubut al rojo vivo Lo tituló muy bien Pizarro Y le quiero decir algo El gobernador de Chubut Como se puso de novio Necesita plata Y se quiere aumentar Y se quiere aumentar Un ciento por ciento El sueldo Cuando los docentes Cobran a destajo Bueno Entró Muy arriba Mirol Hay ahí Mucho para Para meterse En lo que Acabas de plantear ¿Usted lo tiene acá? Sí Y me sorprendiste Con el noviazgo Porque él Con una de las novias Que sonaba Lo desmintió Que es una Influencer Bedette Señorita Pulposa Que además ahora Tiene mucha información Política Pero en principio Se pensaba que era él Pero no No sé Vamos a ver Llegamos Y cuando digo Llegamos es La señora Paula Spoile El señor Darío Letelle El señor Damián Jiménez En el noticiero Teníamos que reunir Y buscar toda la información La información Concluye en esto Que decía el señor Virol Está al Rojo Vivo Una provincia al Rojo Vivo Que tiene recursos naturales Para que sus habitantes Vivan bien Esta planilla De sueldo Publicada por el sitio Madryn Noticias Ahora la vamos a detallar Esta planilla de sueldos De legisladores provinciales Nada tiene que ver Con la hambruna Que están pasando Los empleados públicos Del Chubut Y Esteban va a dar Los nombres Y los apellidos De los legisladores Que más ganan Y créame Que pucha Cómo no te va a dar bronca ¿Te lo digo? No Espérame un minuto Mira Dejame arrancar con esto ¿Te gusta el suspenso? Sí Dale Porque me parece Que hay que darle un contexto La pobreza en el 2018 En Chubut Era del 27.1 En el 2019 35,3 Más de 8 puntos La pobreza A nivel nacional Promedio es de 32 O sea que Chubut Está por encima Está por encima del promedio A nivel nacional La indigencia En Rawson-Treleu Sí Que es digamos El égido De mayores recursos Posibilidades Por supuesto Es del 3,5% De la población Es el mayor índice De indigencia En toda la Patagonia Sí En las dos principales Ciudades De Chubut Y mira que dato Y el desempleo Qué vergüenza Es del 12,3% Qué vergüenza A nivel nacional Está en el orden Del 10,1 O sea que todos Los indicadores De La mala calidad De vida En Chubut Superan La media Nivel nacional Es tremendo Mar Minerales Petróleo Turismo Pero dejate de bromar Todos los recursos ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿A dónde fue a parar todo? Y hoy en día La llevan porque Están rascando la lata Con lo que queda De los bonos Y las regalías de bonos Y además Con 1.500 millones Que mandó el gobierno central Pero ¿Cuál es el futuro? Por eso pasó esto Disfrutados 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 Lo único que tenemos Es policía La policía salió Tiró gases A los compañeros Nos tiró gases A nosotros Están todos armados En vez de venir A dar la cara Ni siquiera un diputado Ni nadie Hoy no hay respuesta Lo único que sé Es que tengo Dos de mis compañeras Muertas Por estos malditos Que no valoran La vida De nadie Hoy Los hijos Que estaban esperando A su mamá Que iban a apurar No, la van a ver más Malditos Disfrutados 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 Tiene un sentido Que pasaran Por la legislatura Por la bronca Que hay Porque se sabe De esta lista Exactamente Usted se va A mal sorprender Con mucha De la información Que le vamos a dar Pero le voy a pedir Esteban No me digas El nombre Y el apellido Dame La cifra De la legisladora La mayor El mayor sueldo En la legislatura ¿Cuánto es? ¡Oh! 491.587 pesos Con 92 centavos Los 92 Los 92 los cobra también Dice que se los lleva Repetime 400 ¿Cuánto? 491.000 pesos Redondo Bueno Quiero decirles Que un docente Gana En 11 meses Lo que esta legisladora Percibe en uno Vamos ahora Con Algunos otros datos Y el escándalo Por el aumento Del sueldo En el medio De este contexto Del gobernador Rausontreleu Los que tienen Trabajo De los que tienen Trabajo El 16.4 Busca Otro trabajo Porque no le alcanza No le alcanza Claro Ahora Si hay tantos desempleados Qué chances Qué chances tiene De conseguir Un segundo trabajo En el medio De todo esto El gobernador Mariano Arcioni ¿Quién sería la novia? Se habla de Luli ¿No? Pero él Dijo que no ¿Cuánto gana? Una estrella Del espectáculo Que tiene muy buena Información Aseguró Que era Luli ¿Cuánto gana El gobernador? 55.459 pesos Con 38 Sí Bien Este es el sueldo Que percibe ¿No puede decir Es un sueldo bajo? Por el cargo Que desempeña Sí Pero El resultado Es demasiado Este sueldo Él dice Lo tengo congelado Desde el año 2017 Un ministro gana 47.000 pesos Y un legislador Promedio Mensual 280.000 ¿Qué es lo que dice El gobernador? Con un sueldo De 45.000 pesos Ninguna persona Quiere venir a trabajar De ministro Bueno, entonces no vayan Porque esto Lo tendrías que haber pensado Cuando hiciste la campaña Ahora Y para lo que hacen Bueno Un juez gana 700.000 No te apures Mirá 700.000 Porque cuando hablamos Del legislador Yo dije Bueno, pero esto Es nada más Lo que percibe Un legislador El promedio mensual No baja De los 280.000 pesos Pero a esto Agregale lo siguiente Un juez El sueldo Promedio 425.000 Pero al legislador Además Del que El que menos gana Gana 280.000 pesos Pero Él te contó Que había uno De casi 500.000 491.000 491.000 El diputado provincial Además del sueldo Tiene vehículo oficial O sea Lo pagan los contribuyentes Casas alquiladas Por el Estado ¿Por qué? Además tiene Asesores Y ñoquis VIP ¿Por qué hablamos De ñoquis VIP? Porque En la lista De muchos legisladores Aparecen Esposas Exesposas Amantes Familiares Con sueldos De 100.000 Pesos Mensuales Entonces Después de estos incidentes Que además De la situación Socioeconómica Tienen como agregado Que dos docentes Que fueron a participar De esas marchas Volviendo a casa Mueren en un accidente De tránsito Se desata Todo esto Que ahora continúa De otra manera Pero continúa La protesta social En el medio De todo esto Se esperaba La palabra De El gobernador Resioni Dijimos Bueno La solución Fijate lo que dijo Las puertas De este gobierno Siempre estuvieron abiertas Al diálogo Respetuoso Y van a seguir abiertas A este diálogo Buscando la paz social Que todos los chubutenses Nos merecemos Esta paz social Que nos merecemos Y por lo que tanto Estamos trabajando Y reitero Y más Sentido pésame Por estas dos docentes Por este accidente Lamentable accidente Vial Que ha ocurrido He decretado En el día de hoy Un día de asueto Y dos días de duelo Y que todas Las banderas Y todas las banderas De la provincia Del Chubut Estén a medida Y don Mariano Para calmar ¿No? Esto de Chubut Que está al rojo vivo Se quiere aumentar Un ciento por ciento Fantástico Bueno Fijate que él Habló De el trágico Accidente Pero murieron Dos personas Dos maestras Él evitó Decir eso Y no me parece Un descuido Él evitó Decir eso ¿Cuántas semanas Hacen Que no hay clases En Chubut? Montonazo Nueve Hacen nueve semanas Que los pibes No van a clases Por la situación Que se ve en toda la provincia Ahora El gobernador Como alguien Me dijo hace un ratito Le tiene que explicar A estas dos O mejor dicho A las familias De estas dos mujeres Maestras Docentes Claro Un accidente terrible Allí murieron dos docentes Que no fueron mencionadas Por el gobernador La ruta tres Desde Rawson Volvían a Trelew Jorgelina Díaz 52 años Cristina Aguilar 55 años El gobernador Habló De un trágico accidente Señor gobernador Murieron Dos maestras Estas son sus fotos Sus nombres Sus apellidos Y sus edades ¿Cuánto es la canasta Básica familiar En Chubut? 45 mil pesos ¿Cuánto gana Un docente Del primer rango? No llega a 40 mil Pero ojo con esto Pago escalonado Claro Tres y cuatro veces Si se quiere ir a hacer Atender Él o sus hijos O hijas A la obra social ¿Puede? No, no puede ¿Por qué? Porque la obra social Tiene una deuda De 1500 millones De pesos Este número Era Hasta el 31 de agosto O sea A ver Las dos docentes muertas Han sido Debo decirte Como el disparador final De lo que hoy en día Se vive como una provincia Al rojo vivo Y mañana por eso Hay paro nacional ¿No? Paro nacional de maestros De 24 horas O sea Todo el país Los docentes De todo el país Mañana No van a desempeñar Actividades En solidaridad A la familia De las dos docentes muertas Y también En solidaridad A la situación Lo que están pasando En Chubut Exactamente Bueno, el final Madrid Noticias Decimos la fuente Nosotros accedimos A esta planilla La veracidad De esta planilla Bueno Alguien Hasta ahora Nadie la desmintió Nadie la desmintió ¿Sí? Pero esto ha hecho Estallar en las redes sociales A toda la provincia Nombre y apellido De la legisladora Que dijiste Casi 500 mil Otulich María Alina Gana 491 mil 587 pesos Es decir Lo que gana En un año Trabajando un año Un docente Ella lo gana En un mes Como decías vos Bueno Dicen que dejó De ser legisladora En el 2016 Igual cobra Una jubilación Que está Articulada A partir de este sueldo ¿Correcto? Bien Dame los dos Los otros dos Que son los que más ganan Jones O Jones Sandra Jacqueline Sotomayor María Cristina 466 mil Y 429 mil pesos Bueno El diputado Que menos gana Figura en ese listado 90 mil Y van a trabajar ¿Sabe qué, no? De vez en cuando Gracias, Pizarro Nos vamos a un corte Cuando volvamos Estaremos con el siguiente tema En Gerlia Hay preocupación Por una banda Robacaniches Es el segundo perrito Que a plena luz del día Y ante los ojos De sus dueños Desapareció En la cuadra Estuvimos con la familia De Mara Que está realmente desesperada Y pide Que se la devuelvan Ya volvemos aquí en Tele 9 Al mediodía De miércoles a domingo En Coto Si sos miembro De nuestra comunidad 40% de descuento En vino finos Espumantes Y comienzos de esta semana Un grupo de policías Asistieron A un parto En Villa Soldate Fue un parto domiciliario El tema que no era Un parto común Porque eran mellizos La gran preocupación Vino cuando El primer bebito Que nace No respondía Van a ver ustedes Ahora las maniobras De resucitación De los policías Véanlo No, no, no Ahí está Ahí está Mi vida Ahora están llamando El 107 Para actrizar Señores No tiren No tiren Bien Qué lindo Y ahí estamos viendo Esa foto Con los mellizos Ya que gracias a Dios Y la Virgen Está muy bien Y vamos a ir a nuestro móvil Porque Virginia Trombeta Nos va a presentar Porque hay un reencuentro Nos va a presentar A los policías Quiero que nos digas Además de qué comisaría son Y a la mamá Seguramente Que está por ahí también Virginia Ah, Marisa Lo primero que vamos a decir Marisa Es que todo tuvo Un final feliz Sí, lo vimos Vamos a bajar un poco La tensión Gracias a Dios Porque esta historia Marisa Esta historia Te digo No le falta nada A esta historia Mirá Estoy acá Con tres De los seis policías Que ayudaron A esta mamá Que se llama Virginia Esta mamá Ya tiene Tres hijos Y ahora tuvo Estos mellizos Pero yo te voy a contar Porque no se puede creer Vos sabés que todo pasó Este domingo Ella estaba De seis meses y medio Prematuros Pobrecitos Chiquititos Están ahora Se los está cuidando Acá en el hospital Santoyani Con todo Vos sabés que había salido Marisa Virginia había salido Del No, que te lo cuente ella A ver Virginia Bueno, dale Claro Contame esto Habías salido del hospital Porque te habían dado el alta Por el control ¿Qué le dijiste a tu marido En el medio de ese ruido terrible De chicos que había en tu casa? Que nos fuéramos a pasar un momento solos Era, era necesario Era mucho ruido Mucho caos Era el momento nuestro Después de tanto tiempo Bueno, entonces Eligieron un lugar ¿Cuál? Un albergue transitorio Ah, mira Escuchaste Marisa, ¿no? Sí, lo escuché Entonces, ¿qué pasó? No me digas Que diste al me gusta En un albergue transitorio Así fue, exactamente Exactamente En un albergue transitorio ¿Qué pasó? Vos entraste con tu marido ¿Y qué le dijiste a tu esposo? Pasamos la puerta Muy contentos De compartir un momento Me siento en la cama Bueno, nada No había pasado nada todavía Y le digo a mi marido Mi amor Nos tenemos que ir O sea, obviamente Me miró con una cara Después de toda la situación De, me estás cargando O sea Ya pagué Claro, o sea Me lo hubiese dicho antes Claro Y le digo, no, no, no Es que nos tenemos que ir Pero, ¿por qué? Pero, ¿te muestro? Me dice, sí Y bueno, cuando le muestro Estaba dando a luz A los mellizos O sea, ya estaba saliendo Había tenido parto expulsivo Y había roto bolsa Y esa bien empezaba a salir Por su cuenta Pero, disculpame ¿No sentiste un dolor? ¿Una contracción? ¿Algo que te dé la pauta Que ibas a tener a tus nenes Tres meses antes? No, nada Nada No tuve Porque no tengo síntomas En el embarazo Ni dolor, vómitos Nada por el estilo Y tampoco tuve contracciones Ni algún mínimo síntoma Para que me avisara De que podía llegar a suceder Nada ¿Y esto te pasó Con tus otros hijos también? Con el anterior, sí Lo tuve en la silla de rueda también Ah, mirá Sí Estaban por internar Y no llegaste No, llegué al hospital Con Ahí sí Con un poco de contracción De dolor en realidad Porque no sabía Me sentaron en la silla de rueda La sala de parto estaba ocupada A espera Y me dijeron Bueno, espera acá Y yo le dije a mi marido Si me está saliendo Si me está saliendo, ¿qué? Y el bebé Y vino la enfermera Mirá, si me sonaba a fuerza No estoy haciendo fuerza Y cuando nos dimos vuelta Yo ya tenía los hombros El bebé fuera Ay, qué placer Un parto así Y ahora con los mellizos ¿Pero dónde ¿Dónde tuvo a los mellizos? ¿En el albergue transitorio? ¿Dónde? ¿Dónde lo tuvo? ¿En el albergue transitorio ¿Qué tuvieron que ver estos policías? Claro, ahora te va a contar A ver ¿Cómo es que esto? Vos estabas en el hotel Con tu marido Y tu marido llama al SAME ¿Y estos policías ¿Qué tienen que ver en todo esto? Bueno, que en el transcurso De llamar al SAME Y demás Este La realidad es que En la desesperación Era, bueno ¿Cómo nos movemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Cómo? Era el manejo Y bueno Previamente Tengo que venir la policía Porque ya estaba saliendo Olivia Olivia fuera O sea Se asomaba ya Olivia Y era muy desesperante Todo Igual nosotros tranquilos Porque ya tuvimos La experiencia anterior Y bueno Yo la verdad que Muchos no recuerdo Sinceramente En qué momento Y cómo aparecieron Pero la verdad que sí Tuvieron mucho que ver Igual ellos Bueno Marisa Entonces ahí el momento Donde vos mostraste Este video Que muestra A estos protagonistas Porque hubo complicaciones No con Olivia La primera Un kilo cien Pero sí con Leo Voy primero acá Que ¿Qué pasó con el bebito? ¿Cómo venía? Bueno Leo vino Complicado Difícil Este La mamá Se no Estaba ya cansada De cola vino Vino de cola Este Estaba moradito Porque no No respiraba Así que bueno Con el último esfuerzo De la mami Termina de salir el bebé Y lo empezamos a asistir Lo empezamos a hacer Estimulación Masajito Hasta que Gracias a Dios Este Sale el llanto Y bueno Ahí empieza a reaccionar Y bueno Fue una felicidad tremenda Y Martín ¿Te emocionaste? ¿Vos sos papá? Yo soy papá Lo sentí muy fuerte Y lo sigo sintiendo igual Es Fue algo especial Claro Este Que bueno Compartimos acá Con Virginia Que no lo esperábamos Pero bueno Se dio Y salió todo bien Este hombre tiene Los ojos Con agüita Emocionado Acá dice el segundo papá ¿Vos sabés que Virginia Marisa ¿Vos sabés que Virginia lo nombró Padrino? Ah Mirá Norma la nombró Madrina Muy bien Porque ellos dos Estuvieron en ese momento De Leo ¿Viste? Porque el chiquito Estaba muy mal En ese momento Norma Vos también sos mamá Pero estuviste En un albergue Transitorio Dando a luz Y ayudando a esta gente La verdad que no Yo no No presté atención Al lugar Donde estaba Sí al hecho Digamos Estábamos En una situación Complicada Tratamos de estar Tranquilos Para que salga Todo bien Para nosotros La prioridad Era los bebés Y la mamá Que estén bien El lugar Era secundario No nos dimos cuenta La verdad En la tele El tiempo es muy cortito Pero no quiero dejar A Claro Al oficial Afuera ¿Qué se sintió En ese momento Cuando se veía Que venía mal El tema ¿No? Mucha responsabilidad Y bueno Por suerte Yo los vi a ellos Que estaban tranquilos Yo empecé a asistir A ellos Con Casas Guantes Y bueno Y a modular Y a filmar Porque el que filmó Fui yo Fue toda una cosa De loco Y en un momento Veo que ella Se me desmaya Y saco el alcohol En gel Le pongo en la cara Y se despierta Y como que Vuelve Pero fue Y es más Tenía el marido atrás Y digo ¿Y vos quién sos? El marido El marido El responsable De todo esto Escuchame Marisa Acá tenés A Virginia Y Norma También te escucha Pero Virginia Que es la mamá Pregúntale algo Hola Virginia Hola Virginia Primero Hola ¿Cómo estás Marisa? Bien Virginia Primero quiero Quiero que me cuentes Cómo están los bebitos Que están en incubadora Ahora Sí Están en incubadora Recién venimos De escuchar El parte médico Último Sí Así que Pero bien Por suerte Evolucionando Como corresponde Con novedades Progresivas Para ellos Gracias a Dios Así que Bien Bien Por suerte Virginia Bueno Y por último Bueno Dejaste Stambay Algo Que iba a ser Hermoso Un momento A solas Con tu marido Vas a tener Que esperar 40 días Vas a estar Ahora en cuarentena Y después No Vamos a esperar Más 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 de 40 Yo no creo No creo Sí 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 Bueno Con un familión Ahora Marisa ¿Querés que te voy a Te voy a cerrar Con una sola cosita? ¿Con qué? Los policías Doctores Héroes Como quieras decirle Le decían a Virginia Pujá Pujá Cuando viene la contracción Pujá Y Virginia le dijo ¿Qué es una contracción? No tiene ni idea Nunca tuvo Ese es el tema Nena Qué placer Qué placer Un parto así Realmente Virginia Bueno Te felicito Ha formado Una familia Hermosísima Y ahora Que se suman Estos dos padrinos Héroes Que seguro Que a partir de ahora Van a estar Toda la vida juntos Me alegro muchísimo Y mira vos Cuando sean grandes Y digan ¿Dónde naciste? En un albergo Transitorio Tus hijos Un beso enorme Virginia Ya me dijeron ¿Cuándo vas a venir? A traérmelos Te dijeron eso Tienes que llevar Para que la gente Del hotel Los conozca Me imagino Bueno Gracias Gracias Virginia Gracias a todos ustedes Un besito Chau Y en instantes En Tele 9 Al mediodía Una banda Robacaniches Anda por Herli Es el segundo perrito Que se roban A plena luz del día Y la familia de Mara Justamente La perrita que robaron Está desesperada En instantes Hablamos con ellos ¿Cómo les va? Bienvenidos al show Del problema Estamos en vivo hoy Con una historia Donde más de uno Se va a sorprender Y donde también Si sos papá o mamá Mamita Si te pasa algo así ¿No? Esta pareja De Rocío Con Mohamed Su novio Lleva más o menos Tres meses Tres meses y medio juntos Es reciente Están viviendo La mejor parte De su vida El amor El intercambio cultural Comidas Tradiciones ¿Saben cuál es el problema Para la familia De esta chica Rocío? Que más allá De haber cambiado Muchísimo por él Ella se quiere casar Con él E irse a vivir Al exterior Casi sin conocerlo Nada más y nada menos Que a Medio Oriente O sea, los padres Están con un pánico total La van a escuchar a la mamá Porque debe ser difícil Ustedes saben que Depende del lugar Donde uno se ubica Las sociedades Son complejas ¿No? El respeto a la mujer Digo, cosas que acá Ya sentimos como ganadas O que van cambiando Hay países que todavía No la adoptan Y este es el pánico Que tiene la madre El padre también De decir ¿A dónde va a ir A parar mi hija? Sale con un tipo Que no conocemos Y además Tenemos que soportar Quizá no verla Nunca más en la vida Por un capricho Por amor Por calentura ¿Por qué? Bueno, hoy nos vamos A meter en esta historia Que te puede pasar A vos con tu hija A vos con tu hijo Con quien sea Te puede pasar Te doy la bienvenida Al programa Y de esta manera Vamos a hablar con María A ver qué pasa ¿No? Cómo lo siente Hola María Bienvenida Hola Nico ¿Cómo estás? No sé si más preocupado Que vos Pero debe ser horrible La situación que estás viviendo De tu hija Que no sé qué le pasa Se quiere ir Se quiere desaparecer Se quiere casar Conocí a una persona Hace nada más Que tres meses Nada O por lo menos Parece ser tres meses Ok ¿Ya te lo presentó? Me lo presentó Lo conozco ¿Y? No me cierra para nada La persona No te cierra No ¿Pero por qué no te cierra? De viste cuando una madre Tiene ese instinto De ver algo raro Instinto de madre Ok No deja de vivir En Arabia Saudita Ok Tiene muchas culturas Totalmente O sea Diferentes a las nuestras Está bien No creo que mi hija Se adapte a eso Pero vos sentís que la está manipulando Para eléctrico O sea parece otra hija Hoy tu hija Es otra persona Yo hablo con ella Y es contra que me choco Contra una pared La veo que no tiene un turbante Que tiene Ya empezó a utilizar esas cosas Sí Se está disfrazando Ah disfrazado Tiene un velo en los ojos No deja ver Ok Su enamoramiento No la deja ver Por ese velo que se pone ahora Pero vos te imaginás Con tu hija casada Yéndose a otro lado No Para nada Perdón En diferentes lugares también Para nada El hombre puede tener más de una mujer Quizá tu hija puede ser la esposa Y tener más Sí Sí No lo entiende ella No lo puede entender Yo le hablo Le hablo Pero tu preocupación cuál es O sea que Ella está de novia con alguien Que no sabe O tu preocupación es Que ya es demasiado pronto Que tome semejante decisión Es demasiado pronto Para que tome la decisión Es demasiado lejos Donde este hombre Se la quiere llevar Y no por amor Anda a intervenir Con algo así Es muy difícil Si no te comunicas con ella ¿No? Es muy difícil ¿Cómo andas Rocío? Bienvenida ¿Cómo va eso? ¿Qué edad tenés Rocío? 22 tengo Ah, sos chica Sí ¿Usabas así eso antes o no? No, no, no ¿Te queda muy bien? Gracias Me gusta como le queda chica No, por favor No, Nico Para nada Olvidate Está disfrazada la chica No, no, no Le queda bien Ahora que te guste No te guste Es otra cosa Pero le queda bien Bueno ¿Qué le pasa a tu mamá? ¿Enloqueció? ¿O enloqueciste vos? A vos te veo que estás enamorada Que estás con tu príncipe ¿Este es el muchacho? Sí Mohamed Mohamed O Mohamed No sé Mohamed Claro Estás descubriendo un universo nuevo Para vos es una locura Sí Es una persona muy buena Muy buena No podés hija Conocer a una persona En menos de tres meses Por favor Digo Porque no Es otra costumbre Estamos hablando de Medio Oriente Pará un segundo Pero esperá No me entiende Vamos a saber primero No me entiende La cosa linda Vos también te habrás enamorado Sabés lo que es tener La famosa cabecita de novio ¿Quién no te dijo eso? Che La cabecita de novio Para saber qué es lo que pasa Qué es lo que no pasa Contame algo ¿Qué encontraste en el que no encontraste En un pibe en Argentina O en otro lado? Una persona que me respeta Que me cuida Es caballero Tiene un montón de detalles Hija Es de Medio Oriente Esperá un segundo Sí, me lo pidió Y la verdad es que No puede decirle que no Hola Laurita Uffal ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Bueno, que en paz descanse El doctor Karp No sé qué le ha pasado Por favor ¿Cómo no descanse? ¿Alguien sabe qué le pasó? Bueno, está demorado Hola Silvita ¿Cómo va? Bien ¿Vos cómo estás? Yo muy bien Muy contento Viste que él viene en moto Claro ¿Qué tal Marudrotz? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien Tengo un traje, un turbante en la cabeza Hoy también Una toalla tiene ahí No, no, no Le pido Ah, se está secando el pelo No, lo que pasa es que decía 40 minutos de Jari Se me hizo la hora ¿Se está teniendo el pelo? Algo es un cambio Yo no puedo Dios mío A ver Silvia ¿Entendés a esta mamá Con esta preocupación? Sí Y ya la hija Y ya la hija se lo hace a propósito Diciendo Me caso, me voy No lo soporto más No sé cómo irme de acá Me voy a Medio Oriente No sé Claro, pero hay que hacer algo así A propósito Rocío, yo no creo realmente Que vos estés haciendo algo adrede Lo que creo es que estás enamorada Entiendo Pero queríamos saber Cuánto vas a solidarizarte Con lo que le está pasando a tu mamá Que trajo un problema al show Que tiene mucho miedo Ah, se tiene que solidarizar con la madre Y yo digo No, quiero ver cuánto se estira Porque en realidad Imaginate La palabra miedo para un adolescente ¿De qué estás hablando? No existe No tiene miedo Ah, pará ¿Tenés miedo? No Claro ¿Vos tenés miedo? Sí, sí Mucho ¿Pero vos tenés miedo de no verla nunca más? Es una cultura totalmente diferente Pero, pará ¿Quién está de novia? ¿Vos o tu hija? Mi hija ¿Listo? Entonces, en el caque viva ella la aventura Sí, no, no es tan sencillo O un padre se puede meter en esa relación De decirle no, no te vayas Sí, en este caso Con un tema tan álcool Yo soy mayor Ya sos mayor Pero pará La madre no puede intervenir en nada con eso Sí, no Yo no digo que pueda por la fuerza Pero por eso le preguntaba a Rocío ¿Cuánto de solidaridad vamos a poner en este caso? ¿Cuánto de...? Bueno, vieja, dale Te comprendo Pero fijate Me parece que así compulsiada Está medio en caliente la cosa, ¿no? Sí, me parece que... A ver, Laurita ¿Cómo manejás un tema así? Sí, como un adolescente Bueno, es muy difícil, muy difícil Además el amor es ciego Con lo cual seguramente Rocío en este momento Solamente está volando por las nubes Ella está... Mirá la carita que tiene Te imaginas, no sé dónde se imagina Una jazmín con su Aladín volando Es verdad esto, Aladín Qué lindo Qué buena onda Claro, una metáfora de un amor oriental Está en la alfombra mágica Para ella está la alfombra Está volando por las nubes Pero... Ay, está Mirá qué lindo Hermoso Pero de repente Pum, te venís al piso Porque no solamente está esta madre Que es lo que menos me preocupa Te entiendo Pero que es lo que menos me preocupa Sino que me preocupás vos, Rocío Porque es cambiar de modo de vida Y además me llama la atención Porque en general La gente que sigue estas tradiciones Elige chicas dentro de su cultura O sea, está muy bueno Que te haya elegido tu novio Pero vos te sentís confiada Cómo es ese amor Conociste a su familia Contanos algo más A ver Sí, yo lo acepto Totalmente como es Y realmente que si hay amor Todo puede cambiar Todo puede cambiar Y yo puedo aceptar Vamos a explicarle Me parece que lo que más necesita tu mamá Es tranquilidad Porque piensa Viste que tu mamá llegó a decirte Estás disfrazada, hija Estás como siendo alguien Que no sos vos Eso es lo que dice tu mamá Por eso vamos a explicarle Vamos a ser más inteligentes Que el enojo Estoy respetando su cultura Contanos un poco Quién es él Quién es Mohamed Quién es este príncipe Este tipo que te ha enamorado Este Aladín Que te ha Que te ha Yo estuve Estuve investigando Yo lo digo Ahora me contá vos Yo quiero saber lo que piensa tu hija Tres meses hace Por favor Porque vos la estás jugando El suegra mala también Qué sé yo lo que pasa ¿Quién es él? A ver Yo a él lo conocí en el trabajo ¿En el laburo? Sí Sí, sí Lo conocí en el trabajo Y bueno Él está haciendo una charla Para mi jefe Y nos vimos Y realmente que conectamos muchísimo Cuando lo viste Me quedo acá, ¿no? Yo no podía creer Ojalá que le esté pasando Me habló y yo ya sabía Cuando a uno le gusta Estás embenezada, hija Bueno, pero está bien que esté así El tema es Que busquemos un acuerdo ¿Qué sé yo? A ver ¿Vos lo viste? ¿Él te vio? Nos vimos Realmente cuando lo vi Me di cuenta que era él Me di cuenta que era él O sea, ¿crees en el amor a primera vista? Por supuesto Qué lindo Decíle, Nico Que se saque el velo de los ojos Por favor ¿Vos estás casada? ¿Por razón? Separada Ah O sea, de hombre ni hablemos, ¿no? Como que... No Yo estoy así, viste, como... Por eso no puedo entender El tema es Uno cuando tiene No sé, chicas ustedes Pero Uno cuando tiene una mala experiencia En el amor Piensa que son todos iguales ¿Viste? No sé, Laurita A ver ¿Cómo haces para evitar Que son todos iguales? Ya lo mataron a Carp Ya está, lo enterraron, ¿no? Ya está muerto Murió Guido Una alegría No, digo Es verdad que la mala experiencia Te predispone A transmitirle a tu hija Miedos Y, bueno, sobre los hombres Esto no es ideal Siempre me criticó a los novios Claro, ese es el tema A todos Trato de cuidarla Trato de cuidarla Porque ella está enamorada No ve No ve la persona Por algo tenía para criticar Ahora te buscaste un príncipe maravilloso Pero para, Lau Encima se va a ir al exterior ¿Vos ni conocés el lugar donde vivo? Nada ¿O las costumbres? ¿No conocés nada? ¿O si empezaste a conocer y sabés a lo que te espera? Mirá, la verdad es que él reúne todo lo que mi mamá pedía No tiene carece No, lo que yo me pedía como hombre para mi vida ¿Y qué tiene a ver? ¿Cuáles son las características? Tiene trabajo, estudia, una buena familia Pero con eso no significaba que te tenías que ir al exterior, hija, por favor Ahí voy con vos, Silvia A ver, dejame ver esto Eso no es irte al otro lado del mundo Bueno, bueno Es que ya enamorarse es viajar a otro planeta, corazón Vos lo sabés En algún momento habrás estado enamorada Dejame ver esto A ver, ¿qué tenemos acá? Acá está la mamá Acá está María Hola, hija ¿Qué haces así vestida? Tomá, ponete que viene Ezequiel ¿Qué haces así vestida? Ponete que viene Ezequiel Estás por respeto, ¿no? A telombre, el velo de la mujer La llegada No, no, no A ver, Silvia Sí, quería mostrarte, María Y a las madres Cuando ahí viene el lobo Y viene el lobo Y después tanto que dijiste Y no era el lobo Cuando viene el lobo No tengo cuidado Ahora está llegando el lobo Tal vez ¿Lobo estás? Me estoy poniendo el turbante Entonces, digo que ahora Que quizás sí sea alarmante Ya no te cree Porque recién acababa de decir Siempre objetó mis parejas Mis relaciones Entonces digo que ya Ni se te tiene en cuenta Te gastaste ¿Entendés? Es que, ¿sabés? Siempre una madre ve Lo que la hija embelezada de amor No lo ve ¿Y qué ves? ¿Qué averiguaste? ¿Qué viste? Estuve investigando muchísimo Por internet de la cultura Hablamos Hablamos que sabés vos Y que no sabés Es interesante tocarlo Claro Googleaste Exactamente ¿Qué te sorprendió Que dijiste No mi hija Y no por Dios Recién ahora Hace muy poco La mujer empezó a votar En ese país En Medio Oriente Bueno, es un cambio importante Sí Sí, pero la mujer Es sometida constantemente No puede andar en auto Si no tiene una persona masculina A su lado O sea No puede manejarlo No puede manejarlo Yo no quiero esa vida Para mi hija No la quiero Me pone muy triste ¿Vos pensás que ella no sabe Con qué se va a chocar? No me acepta ella Pero pará, pará No me acepta Si no lo acepta él Es porque a mí tampoco ¿Cuál sería el novio ideal De tu mamá para vos? Que trabaje Que estudie ¿Trabaja, estudia? Sí Perfecto ¿Y cuál es el problema? Que se vaya ¿Vos no te podés ir a vivir afuera Con ellos? No ¿Es una persona metida Tu mamá en las relaciones tuyas? Sí, es muy metida Con todo Con todo Lau A ver Si le podemos ayudar un poco a María También en esta mezcla de miedo Yo lo que diría Rocío Te fuiste al extremo O sea Una cosa Es buscar un candidato Pero es que no se puede hacer por amor Si no es extremo No, no, no A veces hay capricho Pará un poquito Pará un poquito Primero te pusiste la yedá Que es lo que tenés puesto Hay que respetar Todas las costumbres Y todas las tradiciones Pero hay que hacer Lo que uno cree Y lo que uno confía No dejarte llevar No, vos no querés nada Porque vos en tres meses No podés saber nada De una cultura Nada Ni entender lo que significa Vivir bajo otra cultura ¿Vos sabés dónde vas a vivir? ¿Es un capricho? ¿Sabés dónde vas a vivir? ¿Es un capricho? ¿O no sabés dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a vivir? En tres meses está muy muy embelesada Pará, pará ¿Dónde vas a vivir? A un palacio No voy a necesitar No voy a necesitar manejar mamá Mi hija está viviendo Salud Mi hija está viviendo un sueño No vive la realidad No, salud 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 ¿Vas a ir a vivir a un palacio? ¿Cómo? A ver, Silvia El cuento de hadas Pero recién dijiste Voy a ir a vivir a un palacio Y no voy a necesitar manejar mamá O sea que vas a estar encerrada Muy equivocada ¿Por qué encerrada, Silvia? Va a ser la cárcel La cárcel más hermosa de tu vida Vas a ir a vivir A un palacio donde no vas a salir No podés agarrar tu auto Y decir Me voy al shopping Silvia, encerrame tranquilo Acá no hay ningún problema No, a mí no No, a mí no Sí, yo te veo un rato Estas son las imágenes Del lugar donde vive su familia Sí, de paseo, gordo Dale Guau, guau, guau Dejame salir No, no puede ser ¿Vos sabés lo lindo que son estos lugares? Está bien, ojalá Digo, las culturas vayan cambiando El tema es que también nosotros Acá tenemos libertades que hemos conseguido Claro Que se han conseguido Hoy en día Hoy estamos viviendo una revolución La revolución de las mujeres Que es interesantísimo El tema es que Esto quizás se estudie el día de mañana Lo estudien nuestros hijos Al movimiento que está pasando hoy Que mucho y seguro Que locura El tema es que Como decía ella Si recién ahora las mujeres están votando ¿Sabés qué tiene tu mamá? Ya está Es miedo a perder la rutina con vos De no poner un platito y un té Y sentarse ahí a comer y a charlar con vos Es miedo a tenerte lejos y no poder controlar o ver Si es eso Está malísimo Si es eso no la vamos a apoyar Porque si es ego Si es eso Si es ego Y bueno La trillada frase de buscate una compañía No, pero a ver ¿Vos estás en pareja corazón? No, no estoy en pareja Exactamente Bueno Hoy Bradford no vino, ¿no? No Tenemos un... 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 Mi tema es el país A donde ella se quiere... Ya no querés más y los hombres No es que no quiero más O sea, no lo creo Te presentamos un árabe No, no, no quiero a nadie Quiero que ella abra la mente Y deje entender lo que uno sabe ¿Por qué crees que lo hace tu hija? Está embelezada ¿Qué es embelezada? Embelezada Lo dijiste muchas veces Como que está embobada Tiene ese coso ahí turbante en la cara Y no le deja ver la realidad Se va a quedar atada Y no va a poder ver mis frutas Allá se va a someter Perdón, el doctor Carmen está escribiendo Dice dos días duró una agrabia ¿Por qué me escribe y no viene al programa? ¿Qué dice? ¿Por qué no vino? ¿Qué va a interactuar? ¿Aquí es virtual? ¿Qué va a chatear ahora? ¿Qué va a chatear ahora? ¿Qué va a chatear ahora? Estamos en vivo ¿Por qué no viene acá al programa? Claro, me voy a Colonia un rato Y te escribo desde allá Estoy cansado, me pone ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Yo le mando audio, si quiere, de la cama también No, esto es una vergüenza No, sí, es una vergüenza ¿El doctor Carmen está viendo el programa desde la cama? Estamos todos locos Yo no lo puedo No, no, no Esto es una vergüenza Perdón, ¿eh? Perdón Mirá, a no ser que haya A no ser que se haya fracturado, por lo menos Tiene que estar acá Por lo menos Como mínimo ¿Sabés de dónde viene toda esta cosa? No hablemos del doctor Carp porque perdemos No vale la pena Sigamos al programa Sí Es verdad que para no hacer aire en televisión Tenés que estar muy mal Sí Muy mal O sea, uno se puede sentir mal Y sin embargo estar acá De eso se trata Como más de uno que uno conoce Claro Ahora ¿Saben qué? Yo te entiendo mucho a vos Laura nos va a saber contar muy bien O no estamos en esta generación de novelas turcas No sé Generación Onur Por supuesto ¿Cómo se llama el otro que vino acá? Uno puede soñar con las mil y una noches Con algún de mir Algún de mir ¿Qué es eso, algún? Con él no Con él no soñemos Con las mil y una noches uno puede soñar Yo la entiendo Pero tres meses Para cambiar una cultura Me da mucha sospecha Bueno O sea, no solamente Elaborado tiene su tiempo Pero no solamente por vos No puede ser No solo por vos Sino por él Yo no lo conozco a tu novio A tu futuro Lo que sea En tres meses no se conoce una persona No, no No le creo Hay una cosa Esas culturas Son culturas milenarias Eligen las familias Hay toda una cosa rara En este enamoramiento tan repentino de Rocío Te querés ir de tu casa Y no sabés cómo decirle a tu mamá, ¿no? No, yo que me quería ir con Mohamed No le bancás más a tu mamá O te querés ir con Mohamed Me quiero ir con Mohamed Las mil y una Al medio del desierto Ah, las mil y una SDP ¿Es el hashtag de hoy? Las mil y una SDP Ah, el amor es ciego Pero tampoco hay que ser exagerado Un novio árabe es demasiado Dice Roberto ¿Por qué? A ver, dice La madre tiene miedo Por la integridad física de su hija El flaco debe presentarse Y dejar tranquila a esa mamá ¿Qué necesidad de irse a Arabia? ¿Qué oculta? La madre tiene miedo de quedar sola Es lo que dije yo recién No, no, para nada Quizá, viste Está acostumbrada a estar conmigo Ah, el amor de Rocío es fuerte Siempre va a querer tener la razón Para mí está mintiendo El árabe no te creo nada La madre tiene razón Bueno, le apoyan mucho a tu mamá Rocío no sabe que en ese país No respetan a las mujeres Vio muchas novelas A ver, miren El tema es O sea, para vos a tu hija decirle Mirá, enamorate de quien Quieras Pero solamente esta gente No Imagínate viviendo acá Oh, mirá lo que es Eso es el medio del desierto Mirálo, hija, por favor Esto es espectacular Mirá Un paseo en camello Imagínate acá En un paseo en camello A ella le gustaría estar ahí seguramente O sea, no vas a manejar un auto Y estás preocupado Usted por el combustible No se falta En un paseo en camello No pensás en cuánto subí el litro de nafta Ni nada Vamos, negros Hacés así Y arranca nomás Y te vas por acá Y te vas por acá Conseguí agua Nada más Lo único Y el camello Ahí va Mirá Mirá lo que es Los paisajes, ¿no? Mirá lo que es todo esto Qué lindo Yo una vez Me invitaron a desayunar Escuchá esto, María Ya que estoy acá, te lo cuento Una vez viví una experiencia fantástica Fui a desayunar a un desierto A las 5 de la mañana A ver el amanecer No sabés lo que fue Es increíble Ahora Imagínate tu hija ahí Que te llama y te diga Mami, te saca un pasaje Para que te vengas Te vengas a conocer esta cultura Que es milenaria Que es súper rica Donde hay gente súper interesante Y donde además Quiero contarte, por ejemplo Que vas a ser abuela De un erguncito Un, 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 un Un camellito chiquitito Un mojamecito Un mojamecito Y vas ahí Y de repente caes Y tenés un turbante Y te metés acá Y amaneces y estás durmiendo Con un leopardo Viste que también tienen animales Extravagantes Algunos ricachones Amanecés así Y hay un león al lado tuyo Puede pasar Mostrame la imagen del desierto Me volvió loco La imagen de recién Déjame ¿Te ves acá vos? Obvio ¿Te ves? Yo no la veo ¿Qué sabés del lugar donde irías? Porque te vas a casar Es un lugar divino Es un lugar divino Igual pasa algo Cuando uno está enamorado A mí decime lo que sea Me podés poner un parque de diversiones Y aburrirme con una persona O me pone nada Y pasarla bien Tres meses Es que es ese lecho El lecho es estar con él El lecho es estar con él Y funciona en cualquier lado El lecho es estar con él No importa donde sea Por eso yo acepto ir hasta allá Por eso él lo quiere ahora Para que vos no te desembeles Y vuelvas a él Desembeles El clima del desierto Te gusta la amplitud térmica Es mucho calor Frío Por supuesto Te gusta Mirá Qué hermoso ¿Cuánto podés durar ahí vos? ¿Cuánto? Ahora dice ¿Dura toda la vida? No, no, no creo Son costumbres totalmente diferentes Ya es grande Que se vaya a Medio Oriente Callen a la mamá Bueno, cállenla Por favor Es lo que pide nuestra gente No, ¿cómo van a hacer esto, chicos? No, no ¿Qué dice tan desesperada Por tener un novio Que agarró a un árabe? ¡Epa, epa! ¿Qué están diciendo? Que se casa y que sea muy feliz Gracias Esa es la actitud Perdón, Fabi Pardo ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está nuestra productora estrella Que en cualquier momento Abra el Instagram Y se va a llenar de seguidores? Sí Fabi del show ¿Yo le puedo pedir un favor? Claro ¿Podemos hacer su Instagram Para ganarle a Rolo En cantidad de seguidores? Nada más que para eso No, no Yo soy más perfil bajo Pensemoslo No lo quieras hacer hoy Porque Rolo no está ¿Pero hoy es feriado en Argentina Que Rolo no vino? ¿El doctor Kark no vino? No ¿Cuándo no le den alguna? Ok Le hago una pregunta Sí Si usted, por ejemplo, se enamorara No de la persona con la que está ahora Sino de un árabe Le dice Mi amorcito Fabi Nos vamos a vivir al desierto Vamos a pasar un buen momento ¿Qué haría usted por amor? Si yo soy enamorada, voy O sea, no le tendría miedo Hoy es otra cultura Hoy No sé Le pide casamiento Un hombre viene Sí, de toque A los tres meses Y dice Si alguien lo hace Y dice Le pide casamiento Al toque Le dice Bueno, vamos a casarnos Y si uno está enamorado Lo tiene que hacer O sea, no hay tiempos Ni momentos Para conocer a una persona No Tres meses es suficiente ¿Hace cuánto que está en pareja usted? ¿Hace cuánto tiempo? Cinco años ¿Y cuándo sintió que estaba enamorada? Al toque Al toque que son Dos días ¿Qué hizo al toque? Una semana Sumando puntos Que es una cosa Pero es imposible Trabajo fino estamos haciendo Gastoncito Es una cosa que la vamos llevando por ahí Pero es increíble lo que estamos logrando Ahora Nico O sea, uno se puede dar cuenta que está enamorado al día Sí A las horas Nico Totalmente Carl dice Yo también me enamoraría de un hombre así ¿Por qué no voy a trabajar? ¿Qué ve? Perdón, ¿qué dijo? ¿Se siente mal? Conmigo no se comunicó Conmigo tampoco Nico Pero bueno 39 de fiebre Ok, y yo piensan que estoy que Que sepa que le estamos descontando el día En este momento Ahora, ustedes Mi marido también tiene fiebre Y está trabajando Ahí está Ahora Yo lo quiero preguntar a Fabi En nombre de todas las mujeres que trabajan en nuestro equipo Si realmente uno a veces Al estar enamorado Siente que ya se va a equivocar ¿O todo es perfecto cuando está enamorado ahí al toque? No, al toque todo es perfecto Después vas como Después de cinco años ¿Sigue siendo todo perfecto? No No Bueno Escuché Escuché Que escapó Y no, chicos Le salió del árbol Digo, después de cinco años Todo perfecto Ni hablemos No hablemos de amor, ¿no? Es una cosa No, estoy enamorado Pero si él le dijera a usted Fabiana Pardo Nos vamos a vivir al desierto de Sara Mañana mismo Nos ponemos a laburarnos En una empresa Alquiler de El Uber de los camellos Tenemos en el Cádiz No sé lo que sea Tenemos Listo ¿Y? Y si hay amor se hace Y lo haría Sí De a dos Siempre Escuchen esto Porque a más de uno Le debe haber pasado Mirá, Martina Dice que para sacar una emoción a Martina Qué tierna Lo logré Ahora Más de uno Y yo les puedo asegurar A los que están en pareja Ni me diga usted Tano Que están enamoradísimos Oh, epa Uno por amor puede llegar a ser cualquier Creo que es uno de los sentimientos Vamos a hacer todo Sinceramente Creo que es uno de los sentimientos Que menos podemos controlar Tres meses no es amor, eh Tres meses no es amor Tres meses no es amor Primero estaba caliente como ella Ok Caliente Era calentura Gracias Fabi Está caliente Fabi Era calentura Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que pasa Eh Ah, este es Mohamed No había visto una foto de él ¿Cómo lo ven las chicas? ¿Es un tipo fachero? Los chicos también No sé ¿Un tipo fachero? A ver Quizá también lo distinto Suena atractivo ¿No? A ver Ah, este es Mohamed ¿Qué te gusta de él? Todo Vamos a analizarlo Vamos a analizarlo ¿Qué te gusta? Y sus ojos me encantan ¿Los ojos? Cuando me ves Tiene como una mirada Así como de telenovela ¿No? Muy profunda su mirada Sos un paquete para él, hija Cejas gruesas Manos grandes Lo puede comprender, eh Manos grandes ¿Dicen algo las manos grandes? Sí, la verdad es que Calculo que Lo que yo vi cuando lo vi Fue Sus caricias Te acaricia mucho Sus caricias Muchos están volviendo locas Dicen, sí Manos grandes Cejas grandes Sí, nos está buscando vos, eh Ojos Está buscando respuestas, querido Te la vamos a dar, eh ¿Qué le pasa, Maru? ¿Está bien hoy? Es muy interesante Cómo agarra la lámpara Sí, agarra Ese la de Adiv A ver Claro Para flotar la lámpara Fíjese, fíjese A ver, Maru A ver Sí, mirá cómo agarra ahí la lámpara ¿No te parece un tipo atractivo? Para nada O sea, vos lo ves en la calle Y si este no le doy ni cinco de pelota No Está usando a mi hija Como que fuera un paquete Y a ella le encanta Porque le regala de todo Porque sí Y la lleva con un paquete Una cosa Peor que una cosa Peor que una cosa Un paquete Nico Como que la está comprando materialmente Obvio que sí Nico Sí, Lau No, vos sabés que me gustaría Podría preguntarle acá, María ¿Cómo educaste a tu hija? Porque tu hija no por nada Elige este amor O sea, la educaste en la fantasía Porque lo que veo No es una chica Que esté muy comprometida Con la realidad Una chica censurada Porque cualquier otra chica A lo mejor no se enamoraría De este tipo Le di toda la libertad del mundo No No se nota Sí, hija ¿Sabés que dice que no? Sí No Parece que no Se la pasó criticándome Diciéndome no Con este no Con este otro Tampoco Pero eso no es quitarte libertad O sea, criando miedos Criando miedos Sí, no solo miedos Sino prohibiciones Esto no podés Siempre censurada Este es un momento de libertad Entonces vas a estar bárbara, querida Porque ese es el futuro que te espera A ver, déjame conocer a alguien Va a estar sometida completamente Totalmente Prohibiciones Quieren que veamos la familia entera Porque, a ver, María está separada Pero Rocío tiene un papá O sea, no es que Por más que no estén parejas Quizá el papá esté de acuerdo Con que vayan No lo sé A ver, Maru Recibimos a Oscar, Nico Oscar, ok El papá de Rocío Ok No tiene una buena relación Con su exmujer Cree que ella es la responsable De todo este problema Y no acepta a su yerno Y menos el casamiento Ok Hola, Oscar ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Oh! Me tiró chasquido en la mano ¡Apa! Yo de estos cancheros ¿Viste que hace? ¿Hace cuánto no? Desde la secundaria Que no hacía esto de Saludados y chasquidos en la mano Uno siempre es un niño, Nico ¡Qué grande! ¿Cómo andas, Oscar? Sí, un 88 Bien, bien ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupado Que tu hija se va a Medio Oriente? Bastante preocupado Bastante preocupado Pero lo que más me preocupa ¿Ya conoces a tu yerno o no? No No Pero lo más me preocupa Estos cinco años Desde que me separé de María ¿Cómo le metió en la cabeza Cosas sobre mí? ¿Vos estuviste para... Cosas malas ¿Vos estuviste siempre? Empezó el reclamo Por favor ¿Ella lesionó la cabeza a tu hija De que vos que sos un monstruo? No, soy un hombre tranquilo Normal Economía sencilla Trabajador Pelusa Pelusa La madre se hizo un pelusa Pero trabajador ¿Trabajador? ¿Vos le dijiste en algún momento a tu hija Nunca consigas a alguien como tu padre? Sí Obvio ¿Sí? Todos los días O sea, buscaste a alguien con guita A alguien que mueva un poco el bacalao Que corte un poco la cosa Pero cuando nos casamos En la riqueza En la prosperidad Y en la pobreza Pero no le pidió que tenga un trabajo Tampoco es estar sentado en un sillón con un control de moto Ella te quemó la cabeza Te quemó la cabeza A tu hija Al corazón de mi vida Que mi hija es lo único que tengo Lo más valioso que tengo Ok Y obviamente al no ponerle límite Darle demasiada libertad Hablar mal de mí También de mi familia La culpa la tiene ella Y yo diría O sea, esto que está pasando 9,9% Pero para esto que está pasando Es culpa de ella Yo te diría que bastante sí Sí, sí, un poco bastante ¿Cuánto ha aportado en la educación este hombre? ¿Vos te imaginás a tu hija viviendo en Medio Oriente? No, no Esa se me lesó Jugando un poco la fantasía Las mil y una noches Y estoy seguro que le leyó Las mil y una noches Todas las días Como salvarte con tu príncipe Exactamente Macho proveedor Como yo era Macho proveedor Economía sencilla Lo que vos no fuiste Uf Bueno, no tuve suerte No, no tuviste ganas Me parece Dejame ver esto Bueno, mamá Dejame ver esto A ver qué es lo que tenemos No, se llevan Son perro y gato Con razón Viste como la imagen Paterna está media deteriorada Muy rico, María Muy rico, María Dice ¿Qué? Mamá Esto es una forma De agradecer la comida Ah, bueno Una forma de agradecer la comida Que vaya a agradecer al baño Creo que no debe haber Son costumbres No, a mí no me agradezcas No Aparte no sabés El ruido que ¿Por qué dices? No Nico De nada No, no, no No, no No, no No, pará que No Un asco Ahora igual ¿Cuál es el problema? No sabés Nico no sabés lo que fue Usted te termina de comer Un asco ¿Qué te hicieron eso? Un asco Perdón ¿Tu yerro se colocó el camello? Su cultura será Como un agradecimiento Para mí fue asqueroso Claro, que pensaba Que te iba a vomitar el plato No lo sé Pero Para vos ¿Qué te parece divertido? Tiene que respetarme Va a ser tu marido Pero él no va a respetar Nuestras costumbres Él está acá Pero nosotros no vamos Viene a mi casa Me tiene que respetar a mí Dejame verlo otra vez Porque la mamá En algo accedió Se puso un velo Yo no querría verlo otra vez Mirálo Silvia Mirálo Muy rico María Está muy rico María Comido bien No, realmente estaba O muy fuerte la salsa O algo pasó No, güey Estaba muy agradecido Hay algo Hay algo más asqueroso Que un provechito Te acuerdas cuando eras más chico El abecedario Hay gente muy talentosa Sí Ahora, es un gesto Y que le gustó la comida En buena hora Le hiciste una comida rica A ver, él viene a mi casa Y yo me tengo que adaptar A sus costumbres ¿Y por qué no? Y porque él no sabe O sea, que se adapte Pero él no sabe Quizá que no se puede eructar En tu casa ¿Te parece feo? ¿Un feo tipo? ¿No te gusta a vos tampoco? Mirá No quiero pecar de racitas Xenófobos, etcétera No, no, entonces evitemos Evitemos el comentario No me gusta que se vaya Mejor no continúe Ok, ya con esa introducción Claro, mejor no Evitemos el comentario No quiero que se vaya A miles de kilómetros No querés que se vaya Como si no hubiera acá Hombres, varones Ok Y yo te quiero hacer una pregunta Rocío Vos sabés que te quiero mucho Íntima, bueno ¿Vos estás embarazada? No, claro ¿Qué? No, no es por eso ¿Vos creés que no hay que estar embarazada? Por eso era pura casarse ¿Cuánto tiempo lo conoces a ese muchacho árabe? Tres meses Es muy poco Tu papá es medio cavernícola, ¿no? Como medio por lo que veo No, no, no Medio ¿Medio? ¿Cómo, Maru? Medio ¿Medio? Va a ser un país donde la mujer es un objeto Sí Es lo que yo dije Una vez de acuerdo ¡Al fin! No, pero por acá Y acá Ya pueden poner una página Que van a dar palazos Piedrazos Pero no son respetuosos Acá no son respetuosos tampoco Con los que estuve, no Con los que estuviste, no No ¿Tampoco hablamos? No, no, pero para, para Paren porque esto es cierto No somos todos iguales Eso sí hay que decirlo Y ahora sí me pongo serio Pero acá en Argentina también Tenés tipos extremadamente machistas Sí Y gente que se ha formado en una cultura Donde la mujer es una cosa Sí O ni siquiera una cosa Por suerte ya creo que las generaciones más jóvenes Que empujamos desde abajo Ya el chip dice No se falta ni que nos los digan Porque no es así Ahora Vos de todos los chicos con los que estuviste O con el chico que estuviste O con quien sea Hoy elegís enamorarte de él Hoy elegís Sí Entregar tu destino El futuro a hacerlo con él No es que Por más que te equivoque eso Lo vas a vivir vos, no a tus viejos Lo voy a vivir yo tal cual Bueno ¿Qué pasa si está lejos y me llama Que le pasa algo? Ah, igual ¿Cómo lo soluciono? Igual ¿Sabés cuántas veces pasa? Los que somos del interior también Vieja me duele la panza Y tu mamá se muere Sí, pero estamos a más de 20.000 kilómetros Pero Nicolás Ella lleva casi a Marte Pero pará Vamos a una cosa Y le voy a pedir a todos Silvia Feire, Laura Bufar A ustedes que les gustan también las cosas exóticas Que les gustan los hombres llamativos Las manos grandes Que se desconcentran cuando viene alguna persona Que es distinta acá en el programa Distinta digo porque llama la atención Maru Durotz Sí Como pueda, con coherencia sobre todas las cosas Sí, sí, sí Vamos a recibir a quien tenemos que recibir Y dejemos de hablar Una consultita ¿La H se pronuncia o no? Y usted la locuta de la mano Sí se pronuncia Ah, bueno, bueno Mohamed con J Bueno, bueno Sí Recibimos a Mohamed Mohamed El novio de Rocío Ok Vino a la Argentina por business, negocios Encontró el amor Y es un hombre muy atento Muy detallista Hace un mes que le propuso casamiento Y ya piensa en vivir en Arabia Saudita con Elia Y aquí está Bueno Recórranlo Perférenlo Muéstrenlo Tipo Ojos brillosos Mucho perfume fuerte Como con especias Eh, mentolado parece Con pimienta y mentol Mucho Mirada oscura Sonrisa Sonrisa Mucha sonrisa Perdón Zunoida está En Bobadet Está re en Bobadet Rocío está Está Ah, le tira Ella Ella es de Luis Miguel, viste Le agarro pronto Siento que bueno Bienvenidos a Al show de problema Me encanta porque este formato en cualquier momento lo van a llevar a cualquier parte del mundo Es, sí Somos, somos, somos así Sí Interculturales Sí, sí Y eso es lo más lindo que tiene este programa Nico ¿Lo estás escuchando de un momento? Mohamed Mohamed ¿Cómo está? Bien Muy bien Muy bien ¿Habla bien español? Sí, sí, hablo español Habla bien español Sí Bueno, bienvenido al programa Gracias ¿Qué te dirás que estoy haciendo acá en nuestro palacio de la televisión? El palacio de Canal 9 El show de problema ¿Vos sabés que este es el programa? Uno de los programas más exitosos de la televisión argentina Es verdad El mejor, el mejor Y sí, es verdad Es verdad Quiero aclarar algo Martina, por favor, concentrate en tu trabajo Porque no sabía que, mirá Y sí Le hablo a nuestras productoras porque están así como embobadas Tiene gusto internacional ¿Cómo estás Mohamed? Bien, la verdad que bien ¿Contento? ¿Enamorado? Muy enamorado Muy enamorado ¿Te gusta mucho Rocío? Mirá de oscura La amo, estoy totalmente enamorado, igual que ella Desde el momento que la conocí Ok La conocí bien a hacer negocios de Argentina Ok Hola, perfecto En Latinoamérica Yo pensé que íbamos a tener que hablar Y dije, bueno, tendré que hablar en árabe No sé qué No Sí, por eso me encargo de los negocios en Latinoamérica Ah, vos, porque hablás bien el idioma Sí Vine por ¿Negocios familiares? Sí De mi familia, Petróleo, entre otros ¿Petróleo? Sí Y ahora vino con el tema puntual Pará, pará, pará Pará, pará Hablamos de Petróleo, Petróleo, Petróleo Sí, sí, sí Familia bastante reconocida allá ¿Tu papá es jeque árabe allá? Sí ¿Cómo andás Mohamed? ¿Bien? Bien Tengo una gana de conocer para aquellos lados Que irme de vacaciones Deberían, deberían conocer Es muy lindo Sí, pasa que viste Nico Vos le estás haciendo gancho casi a mi hija No, ya están de novio hermano No, no tengo que hacer nada yo Estamos enamorados Lo único que digo Papá Eh, papá Papá Ah, guay Ah, no le gustó nada A ver Perdón, usted se dedica a Mohamed Sí Usted se dedica a los hidrocarburos Mirá cómo cambia la persona Petróleo Eh, vine por Vaca Muerta, acá Ah Ah, la va a revivir, eh ¿Qué estás haciendo negocios con...? Sí, vine justamente con el jefe de Rocío Y ahí la conocí Y bueno, ahí nos enamoramos Mirá que acá ya hemos tenido Hemos tenido un rey el otro día acá Que nos dejó todo con la boca abierta Sí ¿Cómo se llamaba? Bonnie Bonnie No está más acá, ¿no? Bonnie and Clyde Ahora, también me llama la atención Algo que es importante e impactante A ver ¿Vos querrías casarte con Rocío? Sí, ya se lo propuse ¿Cómo se dice ese el amor de tu vida? Ya le por supuesto Ya está, se van a casar ¿Vos dijiste que sí? Sí Sí, el tema era su familia Pero bueno, también quiero que sepan Que mis intenciones son las mejores Estamos enamorados y sería mi primer mujer Ahora pregunto A ver ¿Qué intenciones tiene para con mi hija? ¿Vos querrías llevarla a vivir a tu palacio, a tu casa ya? Y me parece que es lo mejor Ya lo hablamos Porque va a tener todo allá ¿Todo qué es todo? Las comodidades En el caso de nosotros, los padres ¿Por qué no vienen a vivir acá? ¿Quién nos paga el pasaje allá? No, no, pero ¿a qué van a venir a vivir acá? Compará con el palacio que tienen allá ¿Ustedes vienen a un palacio? El palacio sí tiene todo el palacio Sí, para, contanos un poco este palacio ¿Cuántas habitaciones tiene en tu casa? Tiene 43 habitaciones 43 Nos mudamos todo el programa 43 Y yo que estoy tratando De ver si me paso un dos ambientes Nico Trabajamos mucho 43 habitaciones Laura, pará Estamos No, no, no 43 habitaciones Hola, hola Mohamed Mohamed, Laura ¿Cómo estás? Pero este espectáculo es reconocidísimo en la Argentina Bienvenido, ¿cómo te va? Silvia Freire, te presento Buenas tardes Me quedé Me quedé con una frase que dijiste Dijiste Rocío va a ser mi primera mujer Sí, sí, sí Quiere decir que va a haber otras Eso es lo que yo le digo a mi hija y no lo entiende No lo sabés No, no lo sé Y si hay otras no importa Porque vos sos la esposa Yo lo respeto Esperá, claro Porque a vos te permiten tener más de una mujer Sí, es normal Es lo más común Ahora estoy enamorado y sería la primera mujer que esposa Nicolás, un momento Y yo quiero llevar a mi hija ¿Cómo? No me gustaría para nada la poligamia con mi hija Bueno, bueno, bueno Pero yo veo que es un hombre, pará Sensible Y no está Momento Cuidado Ahí lo velé, tal padre, ¿no? Ahí te das cuenta lo que es Dejame esto Porque no reconoció Tiene buen gusto Tiene buen gusto Tiene buen gusto La comida, el desayuno, a la cama Sí Llamás así a la recepción y decís Subime un café con leche y un panqueque Ay, claro Hay asistentes y te suben todo a tu habitación Sí, normal Siempre ¿Te imaginas desayunando en tu cama? Abrís la ventana y ves un camello ya a lo lejos, arena Aburrida El desierto Aburrida ¿Por qué? ¿Por qué se va a aburrir? ¿Pileta en el interior? Sí, solo Perdón Sí, tenemos varias piletas Y ella habló también, tuve la oportunidad de hablar con mi mamá ¿Hablaste con la mamá? Con mis hermanas, están todas contentas Bien, es muy adorada Encantadora Sí Soy el único soltero de los hermanos todavía ¿Cuántos hermanos son? Ocho ¿Ocho hermanos? Ocho hermanos ¿Tenés buena relación con ellos? Sí, con todos, somos muy unidos Somos muy unidos ¿Muhamed? ¿Y todos están involucrados en el negocio de los hidrocarburos, el petróleo? Sí, yo me encargo de Latinoamérica y vamos ¿Latinoamérica es tuyo? Sí ¿Y viven todos ahí? Soy el que más habla español ¿Están todos en el palacio? No, 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 algunos se fueron a otro ¿Por qué no te vas con mi hija también? A ver, Silvia Ah, qué interesante Y escúchame Y cuando vos decís así con esa soltura, ¿no? Que no sé si voy a tener más mujeres o no Ella no puede tener otros chicos, ¿no? No, no, ella no Ah, ella no, ella no No, no, no Entiendo ¿Ella no puede tener otro hombre? No, no, ella no, ella no Escúchame, Lina ¿Muhamed? Esto, vos lo estás viendo claro? Porque vos sabés que él va, seguramente, porque es un chico joven ¿Qué edad tenés rico vos? 27 Ay, qué jovencito Bueno, digo que la vida es larguísima No te puedo explicar lo larga que es la vida, querida Este chico seguramente se va a enamorar varias veces ¿Vos estás segura que no te va a importar? Dejá esa pregunta ahí, dejá esa pregunta ahí en el tintero y pensala bien Se lo voy a decir, anótatela Silvia, porque después me decís no me olvidé y no es la idea Les presento a aquellos que se están sumando, Mohamed, Mohamed, nuestro público del show de problemas El público, Mohamed Un tipo que tiene un excelente pasar económico Un tipo que se dedica a hacer negocios de hidrocarburos aquí en la República Argentina, en Latinoamérica Eso está por verse Un tipo que sabemos poco y mucho Y cuando digo poco y mucho es porque quizá Él acá en Latinoamérica es una persona y en Medio Oriente es otra Yo no lo sé, nadie lo sabe Pero hemos podido averiguar algunas cosillas Y está bueno poder ir descubriendo quién es Con quién está saliendo Rocío Rocío es una chica de 22 años Enamorada Dulce Romántica Casada Y más, ¿no? Se quiere casar, se quiere ir a vivir a Medio Oriente Ella está en su salsa enamorada Así está, mirá, mirála Bailando al compás del amor En sus ojos Vos le decís, ¿qué mirás? Corazones por todos lados ¿Qué es? Yo no me soy, corazones de amor Con amor, amor y más amor Están así enroscados, ¿viste? Están, están, están Melosos, diría una gran filósofa Melosos Bien, melosos Bueno, obviamente ella empezó a cambiar un poco según su mamá Esto de usar turbante No sabe dónde se está metiendo Nos llamó mucho la atención esta frase que dijo Mohamed Ella va a ser mi primer mujer, mi primera esposa O sea, ¿van a haber más? Sí, por supuesto ¿Y ella puede tener más hombres? No Bueno, el padre está como que acepta y no acepta El padre de Rocío, ¿no? Sí Por el momento lo de la plata parece que le tienta Y por el momento parece que no Y por otro lado está María, que no quiere saber nada María es la mamá de Rocío Está separada de este hombre que se llama Oscar Yo no soy materialista, ni No No ¿De cuánto estamos hablando? Es materialista, María Decime de cuánto estamos hablando Es materialista, pero no tiene un mando Vos fijate cómo cambió Bueno, y pones a mí para ser materialista Las cosas que hablaste, por favor, antes de que aparezca y diga todo lo que tenía Se dijo petróleo y se le ponen dos lucecitas, digamos A ver, con eso andan los coches, anda todo ¿A vos te interesa la plata? No, a mí no me interesa No te interesa la plata No sabés cuántas más van a haber ¿A vos te molesta que tenga otras novias? No, yo lo respeto ¿Lo respetas? El amor se basa en el respeto Pero... Y yo lo respeto Está bien, no, pero está bien Pero pará Yo no le creo nada a Nicodé Rocío, ¿vos te vas a 20.000 kilómetros? ¿Vos cambiaría de religión por él? Obviamente Empezaste así No, no Está equivocada Muy equivocada, hija Es mi demostración de amor también Pará, pará, pará Poder respetarlo Una preguntita Vos te vas 20.000 kilómetros allá En el caso de que Mujabed Quiere invitar a... ¿Qué decirte vos? A un padre divorciado ¿Usted tiene... Claro La habitación de un huésped? Vos tenés que avisar cuándo Y sabrán con el pasaje Pero ojo, no Es muy lejos Se te iluminaron los ojos cuando cambió Y empezó a contar todo lo que tenía ¿No podés venir a vivir acá, querido? No, no puedo Allá... En el Calabrín y Ortiz Igual que vendrían una vez al año Hay un barrio árabe acá en Palermo, eh Sí, una vez al año mínimo Vamos a venir los dos Acá hay un barrio árabe En Calabrín y Ortiz, Córdoba Hay comida árabe Sí, pero no me gusta mucho Andá a comparar el Calabrín y Ortiz y Córdoba Con el lugar donde vive Yo te puedo asesorar Que te compras un edificio de 20 pisos Es bueno el padre, pero... Compramos, compramos un edificio acá ¿Compramos un edificio acá? Sí ¿En Portobadero? Bueno, tiene buenos sentimientos ¿Por Palermo? Porque a ella le gusta Tiene ojos en la cultura Que inventó la brújula, el papel Ay Dios, por favor El ajedrez Gracias Inventó la pólvora Inventó la árbol Y la comida ahora es exquisita No hay interés, papá No hay interés Mucho No hay interés Dejame ver esto Un segundo, un segundo A ver, déjeme ver esto Hola, papá Acá está el edificio que compró Ezequiel Mirá Ay, este es el edificio Te está diciendo que ahí es donde vas a venir si venís a visitarnos Un beso Mirá qué bueno Ah, mi edificio Compró un edificio Me huele mal a mí Un departamento más o menos sale de 200.000 dólares, un poco más Sí O sea, una partícula, bienvenido y fin O 200, 300.000 dólares ¿Cuánto? ¿Qué dijiste? 250.000 dólares ¿Un edificio? Un departamento, no un departamento Ah Un edificio sale, no sé cuánto No, no nos dan los billetes No sé cuánto sale ¿Qué será? 5 millones de dólares, más Un ramen Mostró fotos Mínimo, ¿no? Un edificio mínimo Mínimo, ¿no? Yo quería comprar un edificio cuando era chico Pero vi que después, uno cuando es chico no ve los que los ponga Uno del hijo Pero viste, como que no O sea, vos vendrías, tendrías un departamento ahí También para parar acá Sí, para alquilar los otros Y un piso para nosotros Me mata porque Rocío me mira a mí como diciendo ¿Te das cuenta con quién estoy? Y yo así No, como que me mirás así diciéndome No soy boba Estoy con un tipo que además lo amo Claro El único punto es que los padres entiendan que ella va a estar bien conmigo Ok Mi mamá nunca me va a entender Confianza Confianza En caso de irse, ¿cuándo seguirían? ¿Ahora? ¿En un mes? ¿Dos meses? ¿Cinco meses? Y en un mes tenemos programado ya... Nada Todo Es un charla Voy a hablar con alguien que seguramente... No sé si le pasará algo así o no Justo con Rolo se viene a meter Hola Maru ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, sí ¿Qué tal? ¿Qué tal si no está? ¿Todo bien? Sí, bien ¿Usted se iría a vivir así a Medio Oriente si viene algún muchacho como Mohamed? Un jeque árabe le dice Maru Marucci Eh, Marulini Javibi 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 ¿Se iría? Sí La semana que viene dice nos vamos allá Si está todo arreglado yo voy Sí, no le molestaría por ejemplo que tenga más novias No Pero bien el palacio ese es como... Sí, sí, sería un sueño ¿Quiere decir algo más o parece que a veces... No, no, no Parece a veces la gente que no quiere hablar No, no, no Pústeme Lo que pasa es que... Se puso nerviosa, no la esperaba a la cámara Me ponen, no la esperaba y... Pero yo sé algunas palabras Le quedó bien la tintura en la cabeza ¿Quió? ¿Qué palabra sabes? El mismo color porque Javibi Javibi Y Anur Elain ¿Y qué es Javibi y Anur Elain? Mi amor eres la luz de mis ojos Con eso ya estamos ¿Con eso ya estamos? Con eso ya estamos Maru Maru Me da como cagarra viaje Maru dice bueno, sí, me voy ¿Me entendés? Se va ahí en el primer subte que la deje en Emiratos Árabes No se va Ya está, ¿me entendés? Eh... Qué impresionante todo Hakuna Matata me manda Carmen También No No, eso le ignora Es la fiebre La verdad que sí, eso es cierto Eh... A ver ¿Y tu familia qué espera? ¿Saben que lo toman como algo raro? Que está en una Argentina O lo aceptaron bien Al principio pensaban que... Mirá la mirada que tiene oscura, por favor ¿Mirada oscura? No le creo nada a esta persona Es una mirada oscura A ver, a ver la mirada Mirá la cámara esa de la 3 Vamos a acercarnos a tu mirada Mirá No, un momento ¡Qué mirada tiene! Un momento Eso es característica de la raza árabe Que son gente que... Vos sos un castillo hermosa mirada Son beduinos que miran del mar Momentito No sabe lo que dice ¿Ustedes en el caso de que prospere el noviazgo? ¿Se van a casar aquí o allá en la Meca? No, allá, papá En la Meca Allá Y las fiestas son... ¿Cómo son las fiestas? ¿Qué es interés? Hay bailarinas Bastante multitudinaria son ¿Cómo que tu viejo...? Pero tu papá quiere ir... Mamá no va a querer adueñar No, no, seguro que se quede conmigo, pero... Un segundo El padre vende a la hija por unos pesos panqueques Del mando de guido Es verdad, es verdad eso ¿Qué viejo panqueque interesado? Estás diciendo de tu papá No, no Si se dio vuelta, ni bien Él empezó a decir todos los bienes que tenía A mí el bolsillo no me interesa Así es él A pesar de que la viste la más sencilla La muchacha es muy material, me parece No sabe cómo son las costumbres Que se quede donde está La mamá es lo más importante Sí, dale Va a estar vido todo el día Lo compramos en la alfombra mágica A ver, a ver, Laura Nico No, le quería preguntar Rocío, seguramente no hubo ningún contacto Sexual Porque me imagino Laura, no pregunto No, no, quiero decir La pregunta de Satina ¿Por qué te digo? Porque ni un beso puede haber ¿Por qué no puede haber? ¿Por qué no? Porque hay costumbres No, Argentina ¿Usted tiene Facebook, Jamel? Claro, para algunas cosas Estamos en Argentina Nada de eso porque yo se lo pedía Bueno, ¿qué tiene que ver? No, quiero decir Pero está tan enamorada Tan entregada Pero supongo que tiene que respetar las tradiciones Todas las reglas Hay un tema que ya sabemos De virginidad Y todo lo demás O sea, realmente Laura No solamente el provechito Que hace el señor ¿Vos querés que le contemos Si hubo sexo o no hubo sexo Adante los padres? Sí, queremos saber Si hubo sexo ¿Cómo saberlo eso? Pero, ¿por qué? Queremos saber ¿También parece que nos falta Respeto adante los padres? Claro, queremos saber cuánto respetan las reglas? Claro No, solo hubo amor Solo hubo amor Amor y qué, pero sí Pero, qué, claro ¿Te cedieron un besito? Silvio, no se achubo Laura, por favor ¿Se cedieron un besito? No hubo besito Si quieren, en tranquilidad No hubo No hubo sexo Ah, ok O sea, que vos todavía Ni le diste un beso al señor Si quieren, en tranquilidad No, si vos supuestamente Tenés una cultura Y mirá Entre el provechito Y el mal aliento Querido, déjame Si más, después de comerte una pizza De provolón y ajo Sabes lo que es, ¿no? Ay, por favor No es provechito Es agradecimiento Es agradecimiento Claro, mi hijo La comida estaba muy buena Ojo que los árabes tienen Té de hierbabuena Que quita el mal aliento, señora Silvia Claro Yo no quiero que mi hija Se vaya tan lejos Pero, por otro lado Sí, Oscar ¿Te gustaría? Como que está bueno Y ahí ¿Cuánta plata hay? Y va a clavar ¿Cuánta plata? Y me gusta Y está vendiendo su hija Y me gustan las chavales No, mamá No, es que está vendiendo Un segundo Dejame ver esto que tenemos acá A ver qué es esto ¿Y eso qué es? No sé quién es Qué bombón Ah, bueno Ah, bueno Esto lo vas a tener que explicar, Mohamed ¿Qué pasa? Hagamos una cosa Vamos a una pausa cortita La última del programa Hagamos una pausa Y cuando no explicamos esto Porque le enganchamos Con una imagen rara Ya venimos Dale, mandal ¿Qué era? Es feo que es cuando La producción detecta Cosas que vos no te imaginás ¿No? Estando en vivo Bueno, nos quedamos Con esta imagen ¿No? Nos llamó la atención Fue como liviano Ya no hacemos más cortes Así que vamos a ver Vos dijiste Para vos es un chanta Para vos es un chanta Para, tranquila ¿Quién será esta mujer? Que él abraza Pero aparte abraza Y ella te estaba esperando O sea que Bactaste con ella Abraza Besito Cachetito Caricia ¿Qué es tu hermana, Mohamed? ¿Quién es? Una amiga Amiga Un abrazo cariñoso Supuestamente en Argentina Mi hija era tu único amor Pero ahí no se llama Más que eso No importa ¿No te importa? No No sos celosa Hija, por favor, abrí los ojos Pero pará, pará Yo lo acepto ¿Qué aceptás? Que se abrace, se bece con otra chica No pasa nada No pasa nada Dijo que eras única en Argentina Podés tener una amiga Pero pará, pará, pará Mentiste Pero pará, si acá no hay más nada Que un beso en el cachete Sí, es una amiga Es una amiga nada más Un abrazo Un abrazo cariñoso Ella lo estaba esperando a él escondida Para mí eso es constitución Y esa piba trabaja No, no, por favor No, no No sé qué está No, no, no No te quiero escuchar decir algo así No es ni siquiera gracioso Pero más allá de esto Quiero analizar Me imagino, Fabiana Pardo Que lo hemos logrado, ¿no? Ok Vamos a hacer una cosa Oscar, necesito que bájese Que te ubiques allá Por favor, en la esquina Despacito Te está acariciando encima Y vos decís que tenés amor por mi hija Es desaportable Vamos a recibirla Vamos a recibir a Gloria, Nicolás ¿Por qué, Nicolás? Novia de Mohamed Me enoja esto, ¿eh? Ah, me enoja Mohamed Sí ¿Cómo novia? ¿Cuántas tienes? ¿Por qué es la novia la mía? No sé, es una pregunta Supuestamente era la amiga Parece que se conocieron hace un mes en Perú Y estarían viviendo un intenso romance Yo la amo, Rocío Yo la amo, Rocío Bien, bien, bien Mentiroso ¿Vos quién sos? Soy Gloria Soy de Perú Un segundo, chicos Por favor, pegan silencio A ver Pero dice que no la amo Soy de Perú Conocí a... ¿Soy la novia de él? Soy la novia Soy la novia de él Nos conocimos en Perú No la novia Dijo que era la amiga Pero pará Hay alguien que está desentendido Es una amiga, es una amiga ¿Una amiga o una novia? Una amiga, Dijo Una novia Es una amiga Está diciendo cualquier cosa Yo estoy enamorada de Rocío La verdad ¿Vos hablas de un castellano, novia? Yo una cosa amiga A ver, en silencio A ver, ¿cómo? Vine a Buenos Aires a conocer a Rocío Sé que ellos tienen una relación ¿Y está todo bien? Es mi novia Está todo bien Se van a casar ¿No te molesta? No, para nada La cultura de ellos es... Es mi novia A ver si me traducís al castellano Porque es como otra novia Que no le moleste Que se vaya a casar con... Estoy, viste, interpretando Que hay un chanta Que está en el piso No, no Es que la verdad Que a esta altura ¿Dónde está el chanta? A ver si me ayudan a encontrarlo Es el que está disfrazado El que dice ser millerno Disfrazado Porque la verdad Que la cultura Yo la respeto muchísimo Me parece que si alguien No está respetando la cultura Es Mohamed Tal cual Silvia, yo... Yo no quiero incurrir En error Eh, sí Creo que acá hay un chanta Este chico Me parece que Nos está engañando De alguna manera Deja lo que hablan, por favor No estoy diciendo Que esto sea un disfraz Pero estoy diciendo Que acá hay un engaño Y vos no le habías contado esto Aparte manipuló todo ¿Quién es tu futura esposa? ¿Claro? 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 No, mi futura esposa es Rocío Ok Yo me estoy por casar Y sería mi primer mujer ¿Y Gloria es tu novia? Sí Pero Rocío no sabía, querido De Argentina dijiste Que era la única Que era mi único amor En Argentina ¿Y ella qué dice Que es ser tu novia? ¿Qué es esta chica? Es un chile de Perú O sea, en varios países Tenés novia Sí Ah, bueno Pero ninguna es mi esposa Sería mi primera esposa ella Ah, en Argentina De hecho ella vino a conocerme también Y en el planeta Tierra Digamos que en Marte Para, Silvia Un segundo Silvia Yo no mentí Paren ¿Vos viajaste acá a Argentina A conocer a Rocío? A conocer a Rocío ¿Con qué fines? No a pelearte Sino a conocer a quien va a ser la esposa Exacto Porque sabemos que Él tiene una relación acá ¿Y a vos, Rocío ¿Te interesa esto? Sí Yo la quería conocer también Hija, por favor Entra en razón Basta, mamá Dejá de meterte en mi vida A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa, Fabi? ¿Pasa algo? Viste, pon el límite ¿Pasa algo también? Si no, nunca tu vida Posiste límite Así que no podés hablar A ver, paren Ubicáte allá Ubicáte allá Ahí arriba Sí, porque voy a matar a alguien Subite, subite Al lado de tu ex esposa Guarda Guarda, quédate ahí No, porque lo veo Como que está sorprendido Y digo, me voy a chupar No, bueno Ya sé que estamos todos Viste, como diciendo Te lo veo raro Pero, ¿cómo es esto? ¿Vos le blanqueaste a ella Que tenías una novia Que tenías otras novias En otros países? Sí, le conté Pero que sea tu esposa Es como un escalafón más Claro, esa sería Mi primera esposa ¿Cuánto va a tardar En que otra sea la esposa? Mujame Y tenés una en Brasil Una en Paraguay Sí, qué importa ¿Qué importa tu bienestar? A ver, por favor Sí, mi bienestar es este ¿Qué sos corruda vos? Yo estoy bien así Yo no me importa Que esté ella No te importa que sea la novia No Yo soy la mujer Ella va a ser la madre De mis hijos Ella puede ser la mujer Más adelante Puede tener un ¿Vos le diste a la cultura de Dios? Gloria ¿Vos podés ser otra esposa? Bien, ahora Claro que sí No importa Pare, pare Un segundo Los matrimonios ¿Acaso no funcionan? No funcionan los matrimonios Pará, pará No tengo ningún problema ¿Vos podrías ser la esposa El día de mañana también? Por supuesto que sí Sí, sí, sí Podría casarme también con él No, no tengo ningún problema Todavía Ya lo hablamos Todavía no No, no Hay algo que no cierra Para que sea tu esposa Y por ahora estoy más enamorado de Rocío Es mentira Todo lo que dice Por Dios Y te vas a casar con Rocío Y hay que ver Si todo lo que dice tener Es cierto No te creo más nada Mirá Mirále la mirada Por favor Oscuridad total A ver, pará Háganle Detrás de ese ¿Qué habla de la mirada? ¿Qué tiene la mirada? A ver ¿Qué tiene la mirada? A ver No, no Tiene una linda mirada Un amor de persona Sí, sí Sí, un amor de persona Que te trató como amiga Y solo novia Gloria, pará Por favor Dijo que era su amiga Y no la reconoció como novia No, no la reconoció ¿Qué pasó? Qué amor de persona No sé por qué cambia Porque en realidad Tenemos una relación Y yo vine precisamente Nos amamos Y... A vos de entrada Te digo Mira, yo estoy de novio Con una argentina Me voy a casar con ella Está todo bien Exacto No hay problema No hay problema La vos también te digo Tengo una novia de Perú Que te va a venir a conocer Sí Yo no mentí a nadie Pará, claro Porque es como que tus padres Rocío están más enojados que vos Si tu hija Me gusta pasarla bien Me gusta pasarla bien No, no, no No vemos, tío Lo tuyo no es engaño Es aceptación Nada más Laura Es que nos suena raro Porque nuestra cultura No es así Para mí es natural Si es una cultura Si es una cultura Si es un arento divino También tenés que saber Rocío Que si no podés tener hijos Vas a dejar de ser La primera esposa O no sé cómo es Porque hay que aprender Primero como decía Acá muy bien Silvia Si hay un contrato Que pongan todas las cláusulas juntas ¿Viste? Todas juntas Para no sorprenderse Porque es una chica De 22 años Y me parece que Tiene que saber bien Cómo son las reglas ¿Qué pasa? Lucho Lucho Que vos a veces viste Con los temas Tus hijas Y esas cosas Digo Qué cosa Si viene así Un Mohamed A la vida de tus hijas Y te dice Mirá papá Yo me voy a casar con Mohamed Pero en realidad Mohamed tiene otras novias En otros países Bueno Forma parte de la cultura árabe ¿Y lo aceptarías? No Ah ok ¿Por qué me mandan a Sara Antes como Bueno La verdad que la cultura Implica que Claro ¿Qué harías? Trataría de convencerla Que no vaya Trataría de convencer a tu hija Y si tu hija dice Sí estoy enamorada Voy a darle para adelante Bueno la encerramos Tendría que decir que sí Aunque no me guste ¿Irías al casamiento? Por más que tengas otras novias ahí Sí me manda a los pasajes Claro Ah que materialista Lucho no sabía No no Por una cuestión de ¿Cómo? De que De amistad Claro De amistad Sacar el dólar Sacar el dólar Claro no Además Bueno entonces que Es como que entregarías a tu hija Porque es horrible No 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 O le diría al tipo este mirada No porque Es decisión de ella Igual lo mando a investigar Igual lo mando a investigar Lo mando a investigar Tiene que elegir ella No los padres Vos no la estás obligando a nada No Dejame ver un par de tweets A ver que dice A ver Alto mentiroso este tour ¿Cómo es el hashtag Maru? Las mil y una SDP Las mil y una SDP Sí ¿Te pueden avisar a Guido Carro Que no debe leer más Sus mensajes Me está mandando? Te está molestando Está molestando Por favor Levante la mano ¿Quién quiere ser como Mohamed? Dice Mariana Bueno Bueno Están las nubes Rocío Y el padre lo único que le interesa Es la plata No Es real El novio me parece que es un chante El padre ella un interesado ¿Verdad? Comparto con esa persona El turco es Alibaba Y los 40 cornudas Bueno no Poco de respeto ¿Qué hora es Maru? Sí 14 y 48 Bien Pero estamos sobrados Diríamos Amigo mío Sobrados A ver Les voy a decir algo Porque voy a ver Cómo la tengo que anunciar Cuidado Nico Sí ¿Están viendo ese color que hay acá? No Nico no Sí Lo vamos a hacer No No Nico Imaginate que aparece No sé Cuidado con lo que vas a decir Algún día la prueba reveladora Puede ser una conexión en vivo También El padre El padre de Mohamed ponele Un móvil con carp Móvil Un jeque árabe ¿Por qué no producen un jeque árabe una vez? Sí ¿Cuándo lo van a hacer? No, no pongas a prueba Bueno ¿Y por qué no? Ojo Que lo traen Un jeque Me muero con un jeque árabe Acá en el programa Pero en serio Y que algún día nos dejan un mango No puede ser que no dejen nada acá O no te enteraste No, yo Ah Ay, lo dejaron afuera Me parece Esa es la producción que tenemos ¿Se dan cuenta? Una manga de coimeros Señoras y señores ¡Hay una prueba reveladora! Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar Vamos a ver Qué tenemos Un poco en slow motion Como lo diré, ¿no? Pero bueno El hombre que quiere llevar a Rocío A vivir con él Después de tres meses de relación A Medio Oriente El hombre que tiene otra novia en Perú Y que la trajo Para presentársela A su futura mujer argentina El hombre que está enfrentado A sus suegros Porque los suegros argentinos No quieren saber nada con esto Vamos a ver qué pasa Estando en vivo hoy acá En la pantalla del 9 Señoras y señores 100% de esta prueba reveladora Esto no lo va a saber En Medio Oriente No Prueba reveladora en 3 Prueba reveladora en 2 Prueba reveladora en 1 ¿Quieren saber la verdad? Sí ¿Quieren saber qué descubrimos? Por favor Prueba reveladora Vamos Este es el famoso yaguarma Es riquísimo Muy rico Ahora te preparo Ah, bueno Ahora te preparo ¿Viste, Mohamed? Yo dije que tenía una mirada oscura ¿Viste lo que es? Pero vos no sos un hijo de un jeque Nos vendió humo, eh Pon otra vez Pon otra vez Yo lo dije siempre Con lo que sale la carne hoy Podés decir A ver A ver qué es eso A ver ¿Viste sos vos? Está medio crudel y esto ¿No? ¿Papá te preparo? Ah, bueno ¿Ese es tu trabajo real? Al menos sos el dueño Pará No me digas Ay, por favor Al menos sos el dueño de la tira Vos sos un tuerco de Parque Patricio Pará Ay, qué agresivo Sí, es muy agresivo este hombre A ver, un segundo Eh... Dejame verlo bien A ver si es eso Por eso Rocío les mintió Porque... Por todo lo que la presionan Ah Tu crianza, estos cinco años Ay, bueno Porque vos compartiste mucho a mi crianza, ¿no? ¿Dice tal vez o no? Que vuelva caldo No ¿Este sos vos? ¿Sos vos? Sí, pero yo la amo ¿Te podés sacar? Ah, ya, ya ¿Te podés sacar eso? ¿Te podés sacar eso? Es un chanta, cara dura No tiene... La verdad No Verá No vendió humo, eh Era todo una mentira ¿Qué? ¿Tenés un puesto de yaguarma? Es muy rica esa tira Ni un puesto Debe ser el empleado Olvidarte Bueno, Ani, ¿qué tiene que ver? ¿Laburás ahí? Sí, trabajo ahí No te dedicas a la vea, al petróleo Qué desastre, por favor No te dedicas al petróleo No, pero la amo ¿La amás a Rocío? Sí Al petróleo Eso es lo importante ¿Cómo es tu nombre, Mohamed? Eh... Ezequiel me llama Ah, ni el nombre tiene real Ni el nombre Por favor Ezequiel Ni el nombre No se puede, si no tienen los nombres Qué bárbaro ¿Vos no serás un hijo natural de Menem? No Sáquenlo del programa Soy lo único que sé que la amo Chorro Sáquenlo del programa Estoy totalmente en desacuerdo Sáquenlo del programa, por favor Eh... Lucho, por favor Sáquenlo del programa Este hombre está... Y sí, está... Está complicado Está desubicado Sáquenlo, sí, está... Sáquenlo, está enojado Sáquenlo A ver si lo ponen en su lugar Ya lo echamos del programa Está enojado el padre, obviamente Sí Está diciendo hijo natural de lo que sea Porque no tenemos plata Yo creo que se iba a salvar con este chanta A ver ¿Ustedes son pareja o no son pareja? Sí ¿Se aman? Sí ¿Pueden dejar de mentir y decirme realmente qué pasa, por favor? Hay algo raro acá ¿Qué? ¿Tu papá no es un jeque? No tengo la plata que dije porque... ¿Y para qué hiciste lo que hiciste? Una pavada, hermano Y porque sé lo exigente que es ¿Teniste a mi casa a hacer un teatro? Te tuve que cocinar ¿Aguantarme el eructo? ¡Claro! A ver Encima que no tenés un marco ¿Vos sos de Buenos Aires? No, qué creíble, por favor Bueno, mamá Qué barbaridad No, no aflojo nada, hija Ni siquiera se llamaba Mohamed Es toda mentira Qué desagradable Bueno, pero no salió la primera mentira por amor también El padre se va a morir un infarto Y ahora estoy poniendo en duda si realmente se aman Ya no sé si es verdad que la amás a mi hija ¿Y la novia peruana? Sí la amo a tu hija No entiendo nada ¿Vos sabías que lo vendía? ¿Vos sos de Perú o no sos de Perú? Soy de Perú ¿Y salís con él o es mentira? ¿Sos amigas de él? Y bueno, él es el único que puede hablar ahora en este caso Ay, 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 ay Diga a Laura y a Silvia que hagan hay una prueba reveladora ¿Lo puedo pedir? ¿Se lo puedo pedir a ella dos? Sí, cómo no ¿Cómo no? Pruébenlo y juntas cuando quieran Entonces, uno, dos, tres Hay una prueba reveladora ¡Rebeladora! 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 ¡Ay, las amiguitas! ¡Miren con un poco de más gana! ¡Hay una prueba reveladora! ¡Rebeladora! ¡Cataplum! ¡Cataplum! ¿Otra más? ¿Otra más? Yo no doy más, ¿eh? ¿Es peor que la anterior? ¡No! Ah, bueno Vamos a ver qué pasa ¡Pruéba reveladora en tres! ¡Tres! ¡Ah, ya! ¡Pruéba reveladora en dos! ¡Dos! ¡Dos! Los cacotes vienen todos para empezar ¡Interesante! ¡Pruéba reveladora en uno! ¡Pruéba reveladora en uno! ¡Pruéba reveladora en uno! Siento que me caigo, ¿eh? ¡No! ¡Que se sepa la verdad! ¡Pruéba reveladora! ¡Pruéba reveladora! ¡Pruéba reveladora en dos! ¡Pruéba reveladora en dos! ¡De nada! ¡Pruéba reveladora en dos! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, por favor! ¡A ver si te nos sono más de ustedes! ¡Ah!, gracias! Ah, gracias. A ver, ¿cómo que...? ¡Llamalo al padre, llamalo al padre! ¡Qué gente! ¡Pruéba se va a morir un infarto! ¿Qué te diste, un beso con tu amiga o son novias? ¿Qué son ustedes? Somos pareja con Gloria Pará, pará, sos pareja, claro Con Gloria sos pareja No es más mi hija No es más tu hija Pará, vuelve Oscar porque no entiende Tranquilo, Oscar, ¿eh? Vos sos adoptada de pareja Pará Turco, sos un genio No, no, no Escuchame, este hombre Pero pará, pará ¿Vos no te animabas a decirle a tu mamá? A ver ¿Tu novia es ella en realidad? Sí ¿Ustedes son novia, Gloria? Sí, tenemos una relación así ¿Para qué hermano semejante quilombo Para poder blanquear? Tremendo sí ¡Qué malo! ¡Qué viejo! Son muy exigentes Son muy exigentes y no la iban a aceptar No la iban a aceptar Usted no iba a estar de acuerdo Y me pidió que la ayude Porque se quiere ir con su novia Y todo este ciclo Que había que montar Vamos a ir a Brasil ¿Se van a ir a Brasil a vivir? Sí Que se van, se van de cualquier forma Se van a ir ¿Hay una par que no lo dejan hacer nada? No 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 Me muero No No Ya está No me animaba a decirlo de otra forma Bueno, igual ¿Se van a estar bien? Estoy bien, no, no soy Tranquilo Sí, soy homofóbico ¿Qué? Homofóbico No está bien ¿Qué? No está bien este hombre ¿Qué? 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 No sé qué le pasa Pero de verdad que me llama la atención Claro, es homofóbico Dice No está bueno ser así Y bueno, lo confesó ¿Qué va a ser? No hubiese sido mejor O sea, claro, tu hija le tiene miedo a su padre A su madre Porque claro, sabías que no iban a aceptar esta relación con una mujer Y por eso te querés ir Ahora vos decís que no la aceptaba Bueno, en un lado te entendemos, ¿no? Sí Yo la compré Eso es un montón de veces Me contaba que quería hablar con la madre Y nunca la dejó hablar Y me ayudó Nunca me vinieron a hablar ninguno de los dos Y bueno, pero también Nunca la he escuchado Si ustedes nos permiten Como que son muy duros Se van acá A Brasil A Pipa A Natal ¿Dónde se van? A Camboriú Florianópolis ¿Dónde se va a este teatro? A esta señorita no la conozco Así que no puede hablar A Florianópolis ¿Cuándo se van? Y de acá a 15 días aproximadamente En 15 días se van A torres O sea que si yo no venía a proponer todo esto acá No me iba a enterar nunca No Se te iban Y no ¿Y a vos te parece bien eso? Y sí, sí Y sí, sí Este programa funciona Este programa es así Es así Ahora, si no confías en mí Silvia, una conclusión Sí, como siempre recuerdo Que uno tiene que preguntarse Qué razones te di Para que no pudieras decirme la verdad ¿Ok? Mirá, se saca Mirá, se saca Se saca La gira La venda del oso La gira Y todo A ver O sea, todo esto es una mentira Sí, una bufanda era Laura, una conclusión Chicas, disfruten Inviten Si van a Yurerea Dicen La verdad que Es impresionante Ustedes dirán Qué locura lo que hicieron Para mí es una locura más grande Saber lo que puede llegar a ser una persona Cuando va a ser restringida O censurada por sus padres Esto que están haciendo no es casualidad Lo están haciendo porque se ven forzados a esto Porque no pueden ser libres Y son los hijos No son otras personas No son monstruos Y hay muchos padres que marcan esta conducta Bueno, lo vimos recién en este hombre Lo tuviste acá del programa Soy homofóbico Guau, qué cool La castración Pero claro Es como que a vos te digan Qué es lo que tenés que hacer O qué es lo que no tenés que hacer Que seas muy feliz, Rocío Gracias Ojalá que sea Me hubiese gustado Me hubiese gustado Claro, acá están juntas las dos Viviendo este amor Me hubiese gustado Me hubiese gustado Que te hubiesen blanqueado De otra forma A mí también Me hubiese encantado Pero bueno Igual no va a haber tiempo Para poder considerarlo Si no, qué sé yo Creo que me dio una charla conmita Una gran charla, ¿no? Claro Bueno, Maru, gracias por todo No, gracias a usted Una consultita Sí Seguí el ex-Mohamed Entonces quedó solo ¿Suelto? ¿Solo? Sí, estoy soltero Bueno, Maru Vlogs Ahí en Instagram Maru Vlogs ¿Cómo se nota que el rolo no vino? Bueno, nosotros nos vamos Les agradezco mucho Por haber estado acá del otro lado Y como siempre Gracias, gracias Laura Gracias por todo Gracias Silvia Gracias Maru Gracias Un abrazo doctor No sabía que estaba enfermo Así de la nada Que sigan Increíble Bueno, que en paz descanse Y que no vuelva más Díganle de parte mía Sean felices El resto son consecuencias Chao